El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna intervención al respecto? Don Gabriel de la Mora. Yo quiero solicitar que he estado intentando ver el acta en su integridad, pero nos han dado unas contraseñas a los diputados, pero los ciudadanos no tendrían acceso al contenido textual sino solo al vídeo. Mientras no se ponga en funcionamiento el vídeo acta para todo el mundo, solicitaría que se volviera a colgar el PDF para que la gente tenga acceso al contenido íntegro. No solo a los diputados, que además también me consta que hay dificultades todavía para poder acceder al mismo. Gracias. Bueno, es un ruego, entiendo que es un ruego, pero el acta quedaría aprobado. Sí. Pasamos al segundo punto del orden del día, señor secretario. Sí, el segundo punto del orden del día es dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Presidencia y sus delegados desde el día 20 de agosto al 14 de septiembre y de la resolución número 3.211 a la 3.639. Enterados. Tercer punto del orden del día. Sí, tercer punto del orden del día es aprobar la cuenta general del presupuesto del ejercicio 2017 una vez que fue dictaminada en su día, estaba expuesta al público y no se ha producido alegación alguna. Intervenciones. Don Gabriel de la Mora. Bien, esta cuenta viene del presupuesto del 2017 y, claro, evidentemente no es nuestro presupuesto, por lo tanto tampoco es nuestra cuenta. Es la cuenta del equipo de gobierno donde podemos ver que de los ingresos presupuestados, 151.700.000 euros aproximadamente, se han reconocido 109.000. O sea, ha habido casi 40.000 euros menos de derechos reconocidos. Pero es que en los gastos esto todavía es mayor, puesto que de 150 millones solo son 100 millones, con lo cual hay una ejecución de los gastos del 66% de lo presupuestado. Lo cual nos viene a decir que efectivamente todos los años este papel que se nos pone encima de la mesa, más allá de ser realmente una planificación ordenada de los recursos, pues es simplemente un papel para pasar un trámite y luego cada mes nos viene la vicepresidenta con una de estas modificaciones de crédito para ajustarla a la realidad. Criticando cómo creemos que esta ejecución, desde luego, no corresponde con una planificación racional y objetiva de los gastos públicos. Gracias. Una intervención. Doña Chabela de la Torre tiene la palabra por el Grupo Popular. Gracias, presidente. No he conseguido saber qué es lo que va usted a votar, señor de la Mora. Si a favor, en contra o abstención. Pero, bueno, independientemente de eso, solo dos aclaraciones. La aprobación de la cuenta general es un trámite, como usted bien ha dicho. La naturaleza de la cuenta general es absolutamente técnica, yo diría que casi a 100% contable. Y el hecho de aprobarla es un acto de naturaleza medial. Son efectos de remisión de las cuentas al Consejo de Cuentas de Castilla y León. Por lo tanto, aprobarla no significa ni conformidad con las cuentas, ni mucho menos conformidad con el presupuesto. Está muy bien que usted aproveche que el pisuerga pasa por Valladolid para hacer su speech sobre la ejecución y sobre las cuestiones que tanto a usted le preocupan. Le aseguro que no tanto como a nosotros. Seguro que a usted le preocupan, pero seguro también que a nosotros más. Pero, en fin, es que eso sobra. Repito, aprobar la cuenta general no significa ni estar de acuerdo con lo que hacemos, ni estar de acuerdo con nuestras políticas, ni estar de acuerdo con nuestras líneas de actuación, ni mucho menos con el presupuesto. Es un acto medial a efectos de elevar la cuenta al Consejo de Cuentas de Castilla y León, que, por otra parte, es una obligación de la entidad local. Es decir, estamos cumpliendo con una obligación. Hasta ahí es lo que puedo leer. Usted, desde luego, vote lo que tenga que votar. Y, por supuesto, intervenga lo que tenga que intervenir, faltaría más. Pero, bueno, para que quede claro. Gracias. Yo creo que lo sometemos a votación. Ganemos a la manca. Abstención. Ciudadanos. Abstención. Grupo Socialista. A favor. Grupo Popular. A favor. Ciudadanos, perdón, ha hecho. Queda aprobado por 22 votos a favor y tres abstenciones. Pasaríamos al siguiente punto de orden del día, señor secretario. Sí, el cuarto punto de orden del día es la propuesta de aprobación del reglamento de uso y funcionamiento del camino de hierro. Supone la aprobación provisional, se someterá a información pública y, si no hay reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada. Bien, con este reglamento que se han dado en esta diputación, va a estar tres cuestiones ya incluso un poco curiosas. La primera es que hace unos meses que los diputados de la oposición en la Comisión de Cultura solicitaron al diputado de Turismo y de Cultura la posibilidad de visitar la zona para poder hacer propuestas, conocer el espacio y demás. Lo cierto es que en ese momento, efectivamente, el diputado de clase ya hace un año se comprometió a esa visita, pero no sabemos por qué, nunca jamás se ejecutó, yo no sé si es que recibió órdenes contrarias a la misma. Lo que sí sabemos es que unos meses después, pues el presidente visitó la zona y, de repente, en un pleno, hace un par de plenos, pues sacaron de la manga gastarse otros 400.000 euros para unas medidas de seguridad que cuando yo aquí pregunté, pues la vicepresidenta explicitó claramente que es que había ido el presidente y se le había ocurrido que, claro, que podía ser peligroso y que le había indicado al director de la obra que propusiera ciertas medidas de seguridad. Y de ahí se sacaron, como digo, 400.000 euros para la misma empresa, lo cual ya jurídicamente, pues, algo de problema de luego tenía. Ahora, sin embargo, pues después de todo este tiempo, sin que nosotros los diputados hubiéramos podido visitar el espacio, pues se nos llega con una dación de cuenta, una comisión, para informarnos de un borrador, de un reglamento. Con lo cual, además, decíamos que mira qué bien que antes de llevarlo a aprobación nos lo traen para darnos cuenta del mismo para que podamos discutirlo con plazo suficiente como para poder, de forma constructiva, trabajarlo tranquilamente en comisión. No obstante, llegado el día, resulta que eso era un error, lo de la dación de cuenta, y que se obligó a votar a los diputados y diputadas. Con lo cual, a este grupo en concreto, que tenía esa información, no pudo presentar las alegaciones correspondientes por escrito que, de luego, iba a presentar. Bueno, lo cierto es que la semana siguiente, que fue esta semana, se nos vuelve a traer a comisión este asunto, vuelve a salir a colación, y el diputado de Turismo, en su buena fe, de repente dice, bueno, pues, dada las críticas y la problemática legal que conllevaría esto, puesto que eso era todo ilegal, lo que se había hecho hasta el momento, dice que lo retira del orden del día. Para continuación, cuando acaba la comisión, el diputado de Cultura lo introduce de urgencia en el orden del día, utilizando, desde luego, un procedimiento autoritario, no disimulado de ninguna manera, con una evidente falta de respeto a las leyes y a los procedimientos democráticos, solo con el fin o motivo de que es que es urgente que este reglamento se apruebe. Un reglamento para usar turísticamente la vía cuando ni siquiera está adjudicado la empresa que lo va a gestionar. Una cosa que realmente ese motivo de que es urgente, pues, cae por su propio peso. Esto creemos que es absurdo, porque, verdaderamente, yo creo que los diputados de Socialista, de Ciudadanos y nosotros, de luego, queremos constructivamente trabajar sobre este reglamento. Toda esta falta de democracia, de autoritarismo, de ordeno y mando, de aquí se dice lo que yo digo y punto, creo que es absurdo y que, además, no se corresponde, como digo, con este incidente. Por lo tanto, yo lo solicito, vuelvo a solicitar, que en este punto se retire este reglamento y para el próximo pleno se lleve consensuado por todos los grupos. En todo caso, si no se hace así, puesto que a nosotros no hemos podido realizar las alegaciones y enmiendas correspondientes, pues las tendremos que hacer en el plazo de alegación en disposición pública, como corresponde. Porque entendemos que este reglamento, y así lo hemos hecho saber, la última comisión, de forma superficial, pues tiene bastantes irregularidades, incluso algunos preceptos que serán inconstitucionales, con sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, algunas muy concretas y evidentes que se pueden explicar y explicitar claramente, algunas, de hecho, ya lo hemos hablado ya en comisión, y que, pues, hombre, lo lógico es que, vistas estas ilegalidades incluso y algunos fallos que se pudieran matizar, creo que deberían, como digo, dejarse encima de la mesa o, de luego, al menos pedir disculpas por toda esta tramitación fraudulenta, autoritaria y falta de rigor por parte del equipo de Gobierno. Ante ello, creo, un asunto que, de luego, no había polémica alguna al respecto o el resto de los grupos. Muchas gracias. Don Manuel Hernández, por Ciudadanos, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, como ya vimos en la primera comisión donde se nos trasladó este reglamento, bueno, pues, era un copia y pega, donde dejamos claro, de otra ruta llamada Caminito del Reino. Y, bueno, hemos visto que en esta segunda versión que nos han mandado, que nos han enviado, pues, bueno, pues, ya hemos quitado lo del Caminito, se ha modificado el punto 9.2, bueno, pues, está bien, pero esto no es suficiente para desarrollar un buen reglamento. En aquel momento les decíamos que este reglamento había que adaptarlo a lo que es el Caminito de Hierro, que son 17 kilómetros, con todas sus singularidades y particularidades que conlleva. Al igual que ya ocurriera, y lo ha dicho el compañero de Ganemos, se nos dijo que íbamos a poder visitarle la vía férrea y, bueno, ver el camino in situ, bueno, pues, con ese... y ver de qué manera se estaban llevando las obras, bueno, pues, ha ocurrido también con este reglamento. Ustedes han pasado olímpicamente de la oposición, de los agentes sociales y económicos de la zona y que cada uno podíamos haber aportado nuestro granito de arena para mejorar y para llevar un buen reglamento. Este reglamento nos genera muchas dudas, al que alegaremos si no nos queda otro remedio en exposición pública. Hay edades, tiempos, horarios, descansos, cerrado por vacaciones en agosto. No sabemos si el recorrido hay que hacerlo entero, habrá salidas intermedias, habrá trayectos de ida y vuelta. Ahora, nos sigue, además, sigue faltando el apartado de recomendaciones. Bueno, no sé si se han fijado que las horas de comienzo de entrega del recorrido en horario primavera-verano, bueno, pues, en muchos días no ha amanecido. Tal vez con los eventos de iluminación que van a entregar en la entrega, pues, nos sirvan para hacer los primeros kilómetros. También, no sé si se han fijado que para obtener las entregas a través de los canales de venta vienen recogidos en la cláusula 7 de pliego. No sabemos de qué pliego. Y no sé si se han fijado que la disposición tercera, donde la Administración o el adjudicatario se reserva la facultad de clausurar, limitar, suspender temporalmente la visita, etcétera, etcétera, sin que en estos supuestos se genere derecho alguno a las personas afectadas. ¿Qué significa que no se devolverá el dinero de las entregas? Señores del equipo de Gobierno, estamos ante un magnífico proyecto, un proyecto generador de riqueza, donde la posibilidad de atraer turismo es importante, es alta, y donde el incentivo económico que le pueda aportar la zona también puede ser muy importante. No nos gustaría que esto fuera otro vegaderrón, por lo que pedimos que retiren este reglamento y lo trabajemos todos los grupos. Como así, lo hemos venido haciendo desde el principio de legislatura, donde se nos ha dado la posibilidad de trabajar en este proyecto. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, su portavoz tiene la palabra. Gracias, presidente. No me voy a referir más a los problemas de forma que ha tenido este reglamento en la presentación de dos comisiones, que creo que es donde se nos ha presentado, concretamente, porque lo han dicho los anteriores portavoces de los diferentes grupos. Pero, mire, tal es el defecto de forma que hoy, en el orden del día del Pleno, traemos un informe propuesta para la aprobación y en el informe del técnico pone aprobación provisional, con lo que no sabemos si lo estamos aprobando inicialmente, no inicialmente. Bien, es cierto que con la vicepresidenta esto lo aclaramos ayer y hemos llegado a la conclusión de que, o sabía la vicepresidenta, perdón, que era la tramitación normal de un reglamento, con lo cual era una aprobación provisional. Cosa que no sabía el diputado delegado del área, que juró y perjuró en la comisión que a los grupos de la oposición se nos había acabado el plazo ya de presentación de alegaciones y, por lo tanto, ya no podíamos hacer absolutamente nada más para mejorar este proyecto. Cosa que, entiéndanos, señor presidente, al resto de grupos nos preocupó enormemente cuando en Junta de Portavoces se nos había dicho lo contrario. Bien, aun teniendo ese plazo que legalmente nos da la ley, sí que se nos ha quitado el plazo político que podíamos haber tenido para el debate de este proyecto. Desde luego, el Grupo Socialista siempre ha mostrado, siempre lo mostrará, todo el interés para el desarrollo del proyecto del Camino de Hierro, porque tanto caminito ponía en el reglamento que algunos portavoces ya se han quedado también con ese rin-rin. Y no, es el Camino de Hierro, el Camino de Hierro, que está situado en la provincia de Salamanca, que el Partido Socialista siempre ha apoyado en el proyecto, que cree en este proyecto y que, desde luego, va a apoyar siempre el proyecto. Lo que no podemos aprobar hoy, con todo nuestro pesar, es un reglamento que, como han dicho los anteriores portavoces, es un cortapega de otro camino de España que no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver, ni en distancia, ni en dificultad, ni en holografía, con el Camino de Hierro de la provincia de Salamanca. Más lejos de lo que decían los compañeros de horarios, de aperturas, de cierres, de posibles entradas hacia el Camino de Hierro, más lejos de todo eso, existen problemas en este reglamento graves de seguridad. Estamos hablando de un recorrido de 17 kilómetros, el triple, perdón, el doble, casi el triple, de donde se ha copiado el reglamento que hoy se nos trae aquí. Hicimos una modificación de crédito que este grupo apoyó para mejorar la seguridad, las condiciones de seguridad. Y resulta que, después de gastarnos 250.000 euros en mejorar esa seguridad para que nadie corriera peligro, hacemos un reglamento en el que no hacemos ni una medida correctora para aprobar o para favorecer que no haya accidentes durante el trazado del camino. Desde luego, este partido, durante el mes que tiene de alegaciones, como cualquier ciudadano, presentará todas las alegaciones que puedan mejorar este reglamento en su contenido, tanto de seguridad como de desarrollo turístico, por decirlo de alguna manera, en lo que son, como decía el portavoz de Ciudadanos, la diferenciación de varios tramos dentro del recorrido. Pero, desde luego, hoy no podemos votar a favor de la aprobación inicial de un reglamento copiado de otro camino por un técnico que es lo único que ha hecho en todo un año y será la primera vez que este partido sí critique a un técnico y, desde luego, no podía estar peor redactado y peor hecho. Muchas gracias. Para concluir al menos esta primera ronda, el diputado don Javier García Hidalgo tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, pues, voy a contar un poco cómo ha sido el procedimiento de este reglamento y así le voy a contestar a los tres grupos de la oposición. De circa mediados de abril pues, envió un cuestionario a los diferentes agentes sociales, como dice el portavoz de Ciudadanos. Bueno, pues, yo creo que aquí hay un alcalde que encima yo creo que es diputado del PSOE que es bautista. Se contó con los ayuntamientos por detrás ocurre el propio itinerario. Se contó con las diferentes asociaciones como todavía que es la asociación que ha estado trabajando históricamente por y para ese trayecto la cual nos está ayudando muchísimo. Quiero agradecerle su trabajo y luego, pues, ese cuestionario también se envió a una serie de técnicos que tienen que ver con materia turística en la casa. Como todos ustedes saben, creo, pues, este diputado y algún técnico de diputación pues, me acompañó a una visita a Málaga a estar pues, con ese modelo que hoy en día pues, más pita en turismo. Y, bueno, tengo que agradecerle tanto al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga como a los técnicos que, bueno, pues, la comunicación es constante desde el mes de mayo que bajamos y que, por lo tanto, se ha acotejado con ellos el propio reglamento. Pero, se ha acotejado porque es un recurso que funciona y, sobre todo, porque es una experiencia práctica que ya llevan un tiempo trabajando y decir que ellos mismos su primer año lo entendieron de una manera y luego tuvieron que rectificar tanto su pliego como su normativa y reglamento. Nuestro camino pues es una estructura reglamentaria la que hemos traído a comisión y tengo que decirles en su debe que creo que su trabajo político no se ha hecho porque ha estado expuesto en el portal de transparencia desde el día 20 de julio al día 9 de agosto que no hemos tenido ninguna aportación pero no sé este diputado y este equipo de gobierno pues bueno siempre que hay una buena idea pues hemos dado nuestro brazo a torcer no sé a la portavoz del equipo socialista creo que no va a las comisiones y no le cuenta las cosas como son yo le dije que podían aportar las alegaciones en el periodo que íbamos a tener después del pleno y es más creo que su compañero Manuel Ambrosio dijo que estaba muy bien redactado este reglamento que llevábamos a comisión y para todo ello pues bueno están aquí los diferentes diputados está la distancia entre un sendero y el otro como decía la portavoz del equipo socialista que si todos ustedes se cogen las normas reguladoras del caminito del rey creo que ninguno de ustedes se lo ha leído creo que tiene seis páginas y un pequeño texto y esto hace mención a la distancia que hace la portavoz del grupo socialista que son 7,7 kilómetros que tiene el caminito del rey bueno pues el reglamento de uso y funcionamiento del camino de hierro que tiene casi 18 kilómetros pues tiene 17 folios casi una tercera parte como usted se ha manifestado anteriormente entonces esa distancia ya quiere decir lo trabajado que está nuestro reglamento y bueno pues sin entrar en más detalles no ha habido ninguna aportación en ese en ese periodo de exposición pública y bueno pues tenderle las manos y nuestra voluntad a los demás a las demás formaciones que si alegan algo que este equipo de gobierno y este diputado cree que es oportuno pues bueno pues lo incluiremos en las alegaciones en el plazo que tienen a partir de este día muchas gracias presidente si desean un segundo turno don Gabriel de la Mora tiene la palabra muy breve presidente mira don Gabriel yo creo que este desaguisado no se puede arreglar diciendo mentiras es falso que haya habido una exposición pública de este reglamento en julio y en agosto como usted nos dijo en comisión es rotundamente falso lo que ha habido y viene de la ley 2015 es una consulta previa en la que se ha dicho se va a hacer un reglamento hagan ustedes alegaciones hasta el 6 de agosto 9 de agosto pero no ha habido ningún texto lo que tiene ahora mismo el portavoz de señores en la mano un texto de una página diciendo se va a hacer un reglamento pues mándenos ustedes aportaciones con lo cual es falso que cualquier persona de esta provincia haya tenido un texto sobre el cual hacer aportaciones porque así hubiera sido lo primero es que usted debería vivir a comisión en esas fechas y haber dicho a los diputados oiga pues tienen aquí usted este borrador para que lo vayan estudiando a primeros de septiembre a finales de septiembre lo llevaremos a comisión eso no fue así entiendo que fue quizá un error del director de área del secretario diciendo que era una de acción de cuenta hay una formación propuesta etcétera pero de luego lo que no se puede es no arreglar y generar un desaguisado tal como se ha probado entrando en el fondo es que de verdad artículo 4, 6, 6, 2, 6, 3 6, 4, 6, 10 6, 14, 6, 16 el 6, 20 donde dice que es que está prohibido descalzarse tumbarse en un camino de 17 kilómetros que usted mismo dice que eso es imposible de cumplir oiga pues es imposible de cumplir para que lo prohíben el reglamento si usted mismo en comisión nos dice que es imposible de cumplir pues evidentemente es imposible de cumplir en un camino de 17 kilómetros en verano pues raro será alguien que no quiera descalzarse 5 minutos para liberar los pies y sin embargo eso usted en el reglamento está prohibido pero es que como eso digo artículo 9, 3 artículo 14 artículo 16 artículo 17 artículo 18 artículo 22 hay muchas cosas que son debatibles y algunas de ellas como digo incluso jurídicamente ya hay sentencias del TSJ entonces yo les vuelvo a por favor que si como medida de responsabilidad que lo retiren y en todo caso que pidan disculpas y discutamos en comisión en este mes en comisión y en las alegaciones de exposición pública que no son de nuestra competencia que nosotros tenemos que alegar antes de este pleno no después al menos tenga usted la consideración de discutir con tranquilidad y con profundidad estas propuestas que desde los grupos les haremos gracias portavoz de ciudadanos tiene la palabra gracias señor presidente bueno al final estamos hablando de que un reglamento tiene más páginas que otras hombre dependerá también de la letra posiblemente a lo mejor de la caminita de rey más pequeña pero bueno aquí lo que nos vale es la calidad más que la cantidad estamos estamos hablando de que ustedes nos han dicho que expusieron el reglamento del 20 de julio al 9 de agosto hombre si lo que hubieran querido es que nosotros lo hubiéramos hecho el reglamento pues la verdad es que a lo mejor hubiera quedado un poquito mejor si nos hubiéramos enterado la verdad que hasta ahora no se nos ha dado la oportunidad de ver ese reglamento hasta la semana hace dos semanas y hacer aportaciones a ese reglamento por lo que nosotros entendemos que es un reglamento que como bien dice el compañero tiene bastantes cuestiones delicadas en las que habría que debatir y en las que hemos estado debatiendo en estas dos en las dos comisiones en las que hemos estado viendo el reglamento y por lo tanto consideramos que se debería de retirar trabajarlo todos los grupos porque creo que entre todos los grupos podemos sacar un reglamento bastante ideal e idóneo para este tema y sobre todo reiterar que es algo importantísimo para la comarca es algo valioso para la comarca y en el que tenemos que estar todos a una y ustedes nos han dejado tanto para visitar la vía férrea el camino de hierro tanto para el reglamento fuera de juego muchas gracias la portavoz del grupo socialista tiene la palabra gracias presidente mire lo que no puede es excusarse como decía el señor de la mora en mentiras para no en mentiras perdón en mezclar las conversaciones de las comisiones para luego dar argumentos tan pobres como como tenemos el reglamento tiene un folio por kilómetro es buenísimo pues mire haga tres haga tres folios por kilómetro para que sea todavía mejor o sea mire es un argumento muy pobre don Javier con todo el cariño se lo digo la cantidad de folios que tenga un reglamento no da mayor ni menor seguridad a un camino que usted mismo me ha dado la razón tiene muchos más kilómetros que el caminito tiene mucha más dificultad por las condiciones climatológicas por las holográficas también que el caminito y evidentemente tiene que tener una mayor regulación usted dice es que lo hemos ampliado sí con con reglamentos de la Junta de Castilla y León que ustedes ni siquiera han han corregido lo que se les dijo en comisión sobre el caminito pero no han quitado la consejería por ejemplo en el folio 4 y por ahí hay algunos folios donde ustedes nombran a la consejería y la consejería de Castilla y León de Medio Ambiente no autoriza no autoriza autoriza usted entonces seguimos diciendo lo mismo ustedes correrá mucha prisa indiscutible si quieren abrir el camino pero creemos que como es una aprobación inicial desde luego por responsabilidad y para que esto se pueda mejorar nos ascendremos en esta ocasión intentaremos mejorar todo lo que podamos este reglamento en el periodo de exposición pública y esperemos que sí que esta vez y en esta ocasión haya y se tenga ganas por parte del equipo de gobierno en hablar discutir y recoger nuestras propuestas y con ese resultado en la aprobación definitiva veremos si podemos cambiar nuestro voto desde luego hoy con este reglamento con las inseguridades que muestra del camino nos parece que no cumple con las medidas de seguridad necesarias para ese camino el partido socialista no le puede dar un voto positivo y me mantengo y reafirmo lo que dije al principio creemos en este proyecto y creemos que se desarrolle pero no de cualquier manera ni a cualquier precio muchas gracias para cerrar el debate el diputado don Javier García Hidalgo tiene la palabra por el Grupo Popular muchas gracias presidente bueno pues voy a empezar por la portavoz del Grupo Socialista el reglamento de uso y funcionamiento del camino de hierro tiene que hacer esas alusiones a la consejería de medio ambiente porque es un paraje natural y un espacio natural entonces para poner en marcha este producto turístico pero no solo este sino otros la administración competente en materia medioambiental creo que no es la diputación de Salamanca ni la diputación permanente no sé cualquier otra diputación como la de Málaga como la de Cádiz como la de León que tengan senderos tan peculiares y atractivos como pueda ser este la redacción del reglamento yo no le tengo que dar cuenta han trabajado varios técnicos y por ejemplo este trabajo está consensuado con la con medio ambiente de la Junta de Castilla y León y con Fran Boláños que es el técnico correspondiente en materia medioambiental en aquel espacio de Arribes se lo digo porque ha hecho mención antes a un solo técnico decir que hay cuatro o cinco técnicos trabajando en este reglamento le he dicho uno que es Fran Boláños que es la persona encargada por medio ambiente en la provincia y en Arribes para trabajar en esta materia y luego por contestarle al portavoz de Ciudadanos que ha dicho que estamos en fuera de juego futbolísticamente ah están vale bueno pues decirle que sigue creo que aparte de estar fuera de juego tiene que pedir el VAR porque creo que se hace así ha dicho que en cuanto al tamaño del piego y de las normas reguladoras que es diferente letra bueno pues yo aquí expongo que el tamaño de letra y el formato es la misma eso me quiere decir que no solo usted ni sus asesores ni usted se han leído el reglamento de uso y funcionamiento del camino del hierro y las normas reguladoras de uso público del camino del rey yo le invito aquí le doy le hago entrega de estos documentos para que vean los tamaños por consiguiente el equipo de gobierno y este diputado pues decirles que sigue con la tramitación del expediente y que bueno pues las alegaciones oportunas que creamos sean las adecuadas para este reglamento pues estudiarán y si son buenas pues agradecerle su trabajo muchas gracias concluido el debate los emotemos a votación pero antes de nada si quisiera decir que si efectivamente el diputado tenía el compromiso de que se visitara ese camino por parte de los responsables de la oposición grupos distintos grupos políticos o portavoces yo los invito a que podamos hacerlo juntos yo no sé si podré sumarme o no pero váyanse poniendo las zapatillas que hacemos que hacemos los 18 kilómetros a ver quién a ver quién aguanta más y ahí in situ estoy convencido que cuando ustedes lo vean entenderán mejor estoy de acuerdo sin que sirva de precedente con don Gabriel de la Mora entenderán entenderán mejor las medidas y el alcance de lo que estamos intentando hacer allí y es bueno que todos participen en esas alegaciones para poder mejorar es un gran proyecto y yo quiero que sea como presidente de la diputación no el proyecto del equipo de gobierno sino que sea el proyecto de todos y con esta invitación comenzamos las votaciones don Gabriel de la Mora hechos palabras en contra en contra ciudadanos grupo socialista abstención grupo popular a favor queda aprobado por 13 votos a favor 9 abstenciones y 3 votos en contra pasamos al siguiente punto de orden del día señor secretario habían acordado en la junta portavoces que pudieran verse tanto el 4 como el 6 perdón el 5 como el 6 al mismo tiempo si no hay inconveniente podemos verlos al mismo tiempo que están absolutamente interrelacionados señor secretario primero como son asuntos no distaminados hay que ratificar la inclusión en el orden del día tiene usted razón someto a votación la inclusión o no en el orden del día desde el punto quinto al decimoquinto votos ganemos a la manca a favor ciudadanos a favor grupo socialista a favor grupo popular a favor queda incorporado y ahora sí pasaríamos al punto 5 y 6 señor secretario el punto 5 y el punto 6 que han sido dictaminados ambos puntos por unanimidad de manera favorable uno es una propuesta de aprobación de expediente de modificación de créditos por importe de 170.000 euros que es el número 20 barra 2018 del presupuesto y el segundo es una propuesta de aprobación de la declaración de los créditos disponibles presupuestarios y distribución definitiva de subvenciones dirigidas al autoempleo convocatoria 2018-2020 y fomento de empleo en empresas de la provincia de Salamanca convocatoria 2018-2020 intervenciones si se desean portavoz de ganemos bien sin que sirva de precedente nuestro grupo va a apoyar las dos propuestas como ya hemos hecho saber en comisión a ver nuevamente pues nos encontramos con una convocatoria de la comisión de economía 15 minutos antes del pleno para dictaminar esta modificación esto es un nuevo ejemplo pues de mala planificación o más bien de la necesidad del equipo de gobierno de retorcer los procedimientos democráticos para beneficio partidista del equipo de gobierno esto es porque porque ya es habitual que con cada pleno nos encontremos con una modificación del presupuesto ocultada casi hasta el último día o unos días antes se nos dan ligeros indicaciones y con el único motivo de que pues el Partido Popular se saque de la chistera de todos los meses un conejo unas veces más bonito que otro bueno y es que es lamentable la falta de ideas del Partido Popular y de usted señor Javier Iglesias puesto quien no tiene más propuestas para el empleo en la provincia que esta estrategia que además deja a las claras la vergüenza de la Junta de Castilla y León que es la competente en esta materia y la que hundió los presupuestos para esta misma política obligando a la diputación a suplirla de forma residual o complementaria como tantas otras veces nos sucede bien nuestro voto como digo no obstante será favorable pues como hemos dicho ya en ocasiones anteriores toda ayuda para la creación de empleo y de autoempleo o por lo menos para ayudar a los nuevos empleos es poca aunque como también hemos dicho esta política de la diputación es claramente insuficiente no genera un puesto de trabajo adicional y hay otras alternativas y propuestas mucho más eficientes para la creación de empleo como las que nuestro grupo ha puesto encima de la mesa todos los años con el presupuesto como bueno por ejemplo las lanzaderas de empleo en cada comarca reuniendo a personas desempleadas y empoderándolas para lograr su inserción laboral y profesional en nuestros pueblos adaptándose a las demandas de empleo existentes en el campo que las hay y bastante es verdad Julián que las hay y desde luego un plan de rehabilitación de viviendas en el medio rural con más de un millón de euros proponíamos usted quiera ampliar un millón setecientos mil pues claro que era evidente que hay dinero suficiente para un plan de rehabilitación de vivienda el cual destinado a municipios y familias el cual tendría tres objetivos muy claros crear empleo amortiguando el desempleo masivo producido por el estallido en la crisis inmobiliaria provocada por las políticas del PP dos rehabilitar edificios municipales y viviendas privadas en el medio rural adecentando nuestros pueblos y mejorando la accesibilidad y la eficiencia y tres incentivando la repoblación del medio rural el mayor problema al que se enfrentan los municipios de la provincia tres políticas en una rehabilitación de viviendas con el mismo presupuesto estas son ideas y no las suyas que bueno al final es aumentar el presupuesto de una idea que de luego ni siquiera es competencia de esta casa aunque como digo nosotros también la llevaríamos a cabo por lo tanto la apoyaremos bien estas propuestas se podrían llevar a cabo únicamente evitando el despilfarro derivado de su mala gestión y que ya les recordó en el pleno anterior de forma excepcional el diputado de Ciudadanos de forma clarividente empezando por el pufo de Bogaterrón las indemnizaciones de IFESA o las irregularidades en las contatas de las obras de las carreteras que le costaron el puesto al director de Fomento por cierto hoy todavía un puesto sin cubrir no sabemos por qué razón muchas gracias por Ciudadanos don Jesús de San Antonio tiene la palabra muchas gracias señor presidente buenos días a todos estamos completamente de acuerdo en estos dos puntos también sin que sirva de precedente porque normalmente en las modificaciones que dicen mucho a la vez de la gestión en este caso del equipo de gobierno o lo que nosotros hemos ido denunciando en esta legislatura la falta de ideas la falta de compromiso con la provincia pero en este caso y creo que es una cosa de todos el hecho de poder poner en la provincia subvenciones de este tipo donde se van a beneficiar un montón de personas que viven día a día pues es muy positivo y ojalá ojalá aparezcan proyectos como este donde todos los grupos como lo hemos reflejado en la comisión de Hacienda estemos de acuerdo pues para cosas como espalear la despoblación entre otras muchas necesidades que tiene la provincia muchas gracias por el grupo socialista tiene la palabra su portavoz brevemente es una moción que en esta ocasión sí que una modificación perdón que sí que vamos a apoyar nos parece vital importancia y desde luego lo deseable es que se hubiera resuelto muchísimo antes pero como no es posible por la tramitación económica nos pues sí que pedimos toda la seriedad que sea posible con estos plazos que la ley de contratos nos exige ahora que son diría yo que inviables e insufribles y pues que la estrategia de empleo se pueda poner en marcha cuanto antes mejor porque eso beneficiará desde luego al desarrollo y por lo tanto a la mejora de la despoblación en nuestra provincia Para culminar el debate doña Chabela de la Torre por el grupo popular tiene la palabra Gracias presidente quiero agradecer el apoyo unánime de todos los grupos a esta modificación de crédito que traemos hoy no por la modificación en sí sino por lo que tiene detrás que es pues esa estrategia de empleo que pusimos en marcha hace ya cuatro años o cinco cinco años que fue algo absolutamente innovador y pionero en una administración de estas características y que si se ha repetido durante todos estos años es porque tiene resultados porque la gente nos lo sigue demandando y porque efectivamente aunque no sea la solución definitiva a los problemas de paro y desempleo en la provincia lo cual ya lo sabíamos evidentemente no es que nos levantemos una mañana pensando que vamos a solucionar los problemas del hambre y del agujero de ozono con chasquear los dedos señor de la Mora pero sí que este apoyo unánime nos confirma en que bueno pues es una medida acertada y que debemos continuar con ella por lo tanto como digo agradezco que hagamos esta estrategia una estrategia de todos y que la apoyamos y que la apoyemos con fuerza y con firmeza hombre señor de la Mora menos mal que ha votado usted a favor menos mal porque si llega usted a votar en contra no sé lo que hubiese salido de su boca yo se lo digo en muchos plenos tiene usted que medir sus palabras porque le van a llevar a muchos problemas nosotros no retorcemos nada nosotros no retorcemos nada el único que retorce las cosas es usted de verdad revise sus intervenciones que ahora tenemos vídeos para que usted pueda escucharse una y otra vez y piense mucho más las cosas antes de decirlas nosotros retorcemos la libertad democrática yo no sé qué barbaridades dice usted que nos dejan perplejos de verdad pero bueno el único que retorce las cosas es usted y nosotros no sacamos nada de chistera nosotros lo que hacemos son bueno pues tomar decisiones unas veces más acertadas otras veces menos acertadas como todos pero siempre con el convencimiento de que estamos haciendo algo bueno por la provincia claro a usted muchas veces le fastidia que tengamos muchos medios para hacerlo pero es que los tenemos tenemos muchos medios porque tenemos una situación financiera muy saneada y entonces mucha capacidad para hacer cosas esta estrategia es una muestra de ello usted nos dice que no tenemos imaginación y que lo único que hacemos es suplementar hombre en los temas de empleo que usted ha reconocido que no es competencia de la diputación por supuesto que tenemos un montón de medidas dirigidas al empleo ahora concretamente ahora en estos momentos por no hablar de otros ni pasados ni futuros en estos momentos tenemos el plan de empleo que ya está anticipado a otros ayuntamientos y que todos han podido contratar desempleados para poner en marcha un montón de servicios en sus municipios tenemos la lanzadera de empleo la segunda lanzadera de empleo en la que participa esta diputación con unos grandes resultados de la primera por eso repetimos aquí nos hacen las cosas porque sí señor de la Mora y tenemos ahora mismo un programa de garantía juvenil en marcha con el que se están formando 75 jóvenes desempleados de la provincia y que saben que cuando acaben su formación todos se van a ir con un cheque de 5.000 euros debajo del brazo para su primer contrato pues hombre el plan de empleo municipal ya lo he mencionado 8 millones para contratar por parte de los ayuntamientos gracias presidente no sé esto ahora 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 si usted quiere que hablemos de muchas más cosas que son competencia en la diputación claro la rehabilitación de viviendas eso sí es competencia en la diputación que no digo que sí ni que no pero hombre si algunas cosas no son competencia en la diputación otras no son menos y de hecho la mayor parte de las cuestiones que usted plantea en el pleno que no digo que sean ni buenas ni malas pero es que no tienen absolutamente nada que ver con las competencias de la diputación y usted las trae al pleno y las expone y nosotros le escuchamos por tanto igual que nosotros respetamos sus propuestas respete usted las nuestras y ya que va a votar a favor hombre ahorrese tantos descalificativos que de verdad que nos tienen ya un poquito cansados muchas gracias yo creo que ha quedado suficientemente debatido pero si desea muy brevemente tiene la palabra yo ya entiendo Chabela que le cueste o escucha algunas palabras pero oiga es que pleno tras pleno después de hace tres años en todos los plenos quince minutos antes nos convoca la comisión de economía no me diga usted que eso no es retorcer los procedimientos democráticos y que no podía haber convocado la comisión la semana anterior y que hubiera tenido mucha más información entonces pura estrategia del partido político del partido popular en el equipo de gobierno el plan de empleo es un más viejo que la pana el contratar desempleados se hacía hace cien años y me acuerdo en la ciudad de Ávila que los obreros en el 32 en el año 32 cogían pico y pala y se levantaban la plaza de Ávila para que les contrataran porque estaban desempleados una cosa súper innovadora el plan de empleo otra cosa es tener voluntad para poner dinero desde una diputación el dar dinero como se está dando ahora esto como digo esto es una cosa de la Junta hace 10 años que la Junta retiró las subvenciones al primer autónomo y a la creación de empleo que ustedes están enfrentando vamos que no son cosas innovadoras son lo que ha habido toda la vida bueno un poco aquí vamos a hacer un poco de diputación pero como digo que hay alternativas que son competencia también de la diputación los edificios municipales usted sabe precisamente la cantidad de edificios que hay en la provincia titularidad de los ayuntamientos y que la diputación tiene competencia para ayudarles y promover políticas que creen empleo que favorezcan la repoblación en el medio rural y que hagan adecente en los pueblos como esta hay muchas y están en nuestras medidas de presupuesto y como usted dice dice claro uno quiere definirlas porque sabe que son buenas sean otras pero son buenas gracias doña chabela de la torre si desea intervenir también brevemente por favor sí lo prometo estoy convencida vamos no se me ocurriría ni dudarlo un segundo de que sus ideas son muchísimo mejores que las nuestras eso vamos lo deja usted de manifiesto todos los días luego habría que verlo evidentemente lo que pasa es que eso no le lleva ni le da juicio para menospreciar como acaba de menospreciar un plan de empleo que será más viejo que nosotros como usted dice pero hable usted con todos los miles de desempleados que contratan los ayuntamientos todos los años gracias al plan de empleo de la diputación evidentemente señor de la mora evidentemente eso no es la solución definitiva a sus problemas pero sí una ayuda muy importante para salvar una situación muy difícil que tienen muchas familias de nuestra provincia y esos 8 millones que todos los años dedicamos a eso creo que no se merecen el menosprecio que acaban de recibir por su parte se pueden hacer muchas cosas más por supuesto y mucho mejores pues a lo mejor y mucho peores también pero no menosprece usted lo que hacemos por el desempleo en la provincia con todas las medidas no solo el plan de empleo todas las que he mencionado la lanzadera de empleo el plan de garantía juvenil en todas ellas hemos puesto nuestra ilusión estamos trabajando en ellas y hombre pues como le digo para un punto en el que usted como dice sin santear precedente vota a favor lo único que le he pedido pues que usted podía haber sido mucho más suave y no utilizar descalificativos como que retorcemos los principios democráticos y cosas en fin que creo que no venían al caso para algo como digo que me satisface que reciba el apoyo unánime porque creo que tiene que ser algo de todos los que estamos aquí sentados así que en fin creo que el debate está finalizado gracias finalizado el debate procedemos a la votación ganemos a la manca ciudadanos a favor grupo socialista a favor grupo popular a favor queda aprobado por unanimidad y pasaríamos al siguiente punto del orden del día señor secretario el punto número 7 del orden del día que es un informe propuesta sobre modificación del plan de cooperación económica a las obras y servicios de la competencia municipal periodo 2018-2019 a que afecta a varios municipios de la provincia anulando unos proyectos y aprobando otros intervenciones votaciones ganemos a la manca a favor ciudadanos a favor grupo socialista a favor popular a favor queda aprobado por unanimidad pasamos al punto octavo señor secretario perdón el punto octavo es una proposición presentada por el grupo popular de esta diputación para garantizar la libertad de elección educativa de las familias haríamos intervenciones de menor a mayor si les parece a todos los grupos empezaría el portavoz de ganemos a la manca gracias bien lo primero que que al ver esta moción es digo bueno esto es la diputación yo no sé cuántos centros concertados habrá en este medio rural y que como tengamos que hablar de centros privados en medio rural de verdad que esto nos quedamos solos porque es lamentable la situación no cumplimos no tenemos ni públicos como para hablar de concertada y privada más allá de esto que entiendo que esto les han mandado desde arriba para que lo manden por todos lados a ver que sacan bueno desde luego creemos en nuestro grupo que vamos a votar en contra de forma evidente que esto parte de una premisa absolutamente falsa ideológica que esto es favorecer la libertad no su moción y favorecer la educación concertada no es favorecer la libertad sino aumentar la desigualdad España es ahora mismo creo que no sé si el primero o el segundo país más desigual de la Unión Europea donde hay más desigualdad entre las rentas más altas y las más bajas y eso tiene una razón de ser que son las todas políticas regresivas de estos últimos años pero en concreto una de ellas es la política educativa ¿qué provoca este modelo que ustedes ponen encima de la mesa? pues que en una ciudad como Salamanca pues haya libertad de los ricos para elegir escuela privada y obligación de los pobres o de las rentas más bajas a quedarse en el barrio en una escuela pública al final masificada donde la calidad brilla por su ausencia puesto que el Partido Popular prefiere favorecer a la educación privada esa es la libertad que ustedes piden la libertad de los ricos para elegir concertada y privada mientras que todos los demás tienen que irse al final a quedarse en su barrio como digo con unas malas condiciones esto es lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid durante estos años donde ustedes han gobernado de forma lamentable y esto es lo que sucedería si ustedes siguieran con este modelo ¿por qué en España no hay una escuela pública amplia muy universal y hay que complementar? pues porque digámoslo claramente la Iglesia Católica tiene tanto poder en este país que necesita del presupuesto público para poder subsistir sus escuelas concertadas la realidad es que la escuela concertada es necesaria en este momento porque el Estado no ha hecho la inversión necesaria en estos 30 años o 40 años de democracia para llegar a todos lados especialmente al medio rural con lo cual evidentemente esta moción lobby del sector privado desde luego no es de recibo para cualquier persona que cree en la igualdad de oportunidades especialmente en la igualdad de oportunidades en el medio rural y que hable de libertades libertad para todos no solo para los ricos que es lo que a ustedes les interesa y por eso desde luego votaremos gracias el portavoz de Ciudadanos tiene la palabra gracias señor presidente bueno desde Ciudadanos apostamos por un sistema educativo donde la escuela pública bajo los principios de igualdad gratuidad y universalidad garantice el derecho a una educación obligatoria de calidad para todos los menores independientemente de la situación económica si mismo defendemos la escuela concertada como garante de la libertad de la enseñanza y la pluralidad del sistema educativo la oferta educativa de nuestro país conforma un modelo necesitado de recursos de gestión para poder brindar la mejor enseñanza posible a las futuras generaciones como una parte fundamental dentro del sistema educativo en España la educación concertada constituye una parte importante de la red de centros de enseñanza de nuestro país de hecho el 25,2% de la organización en la educación infantil se registra en este tipo de centros estos porcentajes se incrementan accesiblemente hasta el 28,5% para la etapa de primaria y el 30,7% de los estudiantes en la ESO conscientes de la relevancia que progresivamente ha tomado la educación concertada no es posible adoptar el compromiso para un pacto nacional por la educación que no reconozca que cualquier estudiante independientemente de la preferencia de sus tutores debe contar con la estructura necesaria para desarrollar una formación que sustente criterios de calidad igualdad integridad de plena garantía con respuesta nuestro grupo votará a favor de esta moción por el grupo socialista su portavoz tiene la palabra gracias señor presidente miren cuando ustedes en esta moción que es de las enlatadas como dice don Antonio Luis hablan de o aluden al artículo 27 de la constitución lo hacen con una falta total de rigor el artículo 27 de la constitución en el punto 1 si hace mención a la libertad de enseñanza perdón en el artículo 27 en el artículo 27 punto 1 dice y reconoce el derecho de los padres para que sus hijos reciban una formación religiosa en el punto 3 se da la libertad para crear centros en el punto 27 punto 6 dice que la libertad de enseñanza el derecho a la creación perdón me he confundido totalmente lo vuelvo a repetir dice en el 27 punto 1 señala la libertad que asista a los padres para que reciban formación religiosa en el 3 para la que se hagan centros y en el 6 para la libertad enseñanza es verdad que reconoce estos tres derechos aparte de la libertad de elección por parte de los padres eso no es cuestionable pero si es manejable y es lo que hacen ustedes en esta moción ustedes cogen estos tres puntos los hacen en uno y dicen en su moción que la constitución garantiza el derecho de libertad de los padres a elegir entre educación pública y concertada eso no es cierto la constitución lo que reconoce en este artículo 27 es el derecho y la libertad de los padres a elegir centro sí que es cierto que la constitución en ese mismo artículo cree garantiza una enseñanza gratuita y igualitaria para todos los ciudadanos de este país pero eso no es un derecho que tenga que reconocer absolutamente nadie es un derecho que viene reconocido en la constitución a cualquier padre y a cualquier madre a cualquier niño de este país por tanto no hay nadie no hay nadie no hay ninguna ley no hay ningún gobierno que haya podido coartar la libertad de los padres de elegir centro y libertad de enseñanza para sus hijos faltaría más que alguien hubiera vulnerado algún derecho constitucional mire esto si lo hizo la LONCE lo incorporó la LONCE incorporó la enseñanza concertada introduciendo un punto que nunca se había introducido en la educación que era la demanda social algunos ya criticamos este término en base a que garantizaba la elección de centro concertado siempre y cuando siempre y cuando no hubiera plazas públicas de educación pública para atender la demanda de padres y alumnos y algunos como decía estábamos en contra porque entendemos que no se tiene que hacer sobre la demanda social sino sobre la necesidad educativa o el reparto de la educación dentro del territorio pero bueno fue en el artículo 109 de la LONCE punto 2 donde por primera vez y después de 33 años se rompe el pacto establecido por la educación introduce y acuña este término nuevo y donde se introduce en su articulado la planificación de la educación concertada al margen de la pública pero mire nosotros no podemos aceptar esto porque tenemos y creemos necesario que hoy se reconozca aquí en este pleno que la escuela pública es un patrimonio de todos que es el eje vertebrador de nuestro sistema educativo y que como la mayor parte o la mayoría de los países europeos debe de ser progresivamente la parte mayor del proyecto de la Unión Europea para que todos vayamos a un sistema educativo global y universal es en lo que siempre hemos creído los demócratas es en el espíritu que recoge ese artículo 27 de nuestra constitución pero mire esto no se puede hacer esta defensa no se puede hacer si no se apuesta de una manera seria de una manera eficiente y como una manera de inversión no de gasto en nuestra educación pública cosa que el Partido Popular hace constantemente valora la educación de nuestros niños valora la educación de nuestros chavales en términos económicos en términos económicos de gasto en vez de términos económicos de inversión y señores del Partido Popular así nos va así nos va por ganar por ganar un puñado de votos en la escuela concertada ustedes están haciendo que nuestros alumnos que se han formado en la escuela pública nuestros alumnos que tienen están en edad laboral que se han formado en las universidades públicas por ejemplo que en Castilla y León derivado de su política no se puedan permitir el lujo ni de pagar las tasas universitarias porque son el doble que en otras comunidades por ejemplo como la de la comunidad gallega y no se caracteriza porque ningún rojo ni nadie izquierdas la gobierne por lo tanto hay muchos chavales que se tienen que ir a esas otras comunidades donde se pueden permitir una escuela pública o una universidad pública que el Partido Popular en los últimos ocho años o en los últimos cuatro años ha estado no solo machacando sino defenestrando y desde luego intentando por todos los medios que no se produzca en favor de lo que traen ustedes aquí de la escuela concertada y de la escuela pública les conviene hacer un poco de memoria histórica y ver nuestra legislación educativa mire la ley orgánica del derecho a la educación de 1985 estableció el sentido de los conciertos educativos y tradujo estos en principios constitucionales con una regulación que permitiría la libertad de elección de la escuela por parte de las familias pero la matizaba y siempre la limitaba en el acceso a centros sostenidos con fondos públicos a aquellas situaciones de exceso de demanda como le decía anteriormente es decir que en todo caso cuando el número de solicitudes para obtener una plaza en un centro escolar superara en esa ciudad en esa comunidad las plazas disponibles las medidas de la LODE para regular el proceso de admisión de alumno limitaron la libertad absoluta de elección de centro basándose en la consideración que si en la intervención pública se producirían situaciones de distribuciones de alumnos que repercutirían en las oportunidades educativas y de los colectivos más desfavorables la LODE permitió de esta manera una escolarización equilibrada entre la red pública y la red concentrada conformando juntas del servicio público educativo sin embargo hoy la realidad indica que la unidad más desfavorecido se concentra en determinados centros escuelas que concentran la nueva inmigración y el alumnado autóctono en situación de pobreza y baja renta familiar en paralelo otros centros en su mayoría concertados pero también algunos públicos presentan mayor homogeneidad social sin esa tasa de complejidad socioeducativa y con mayor capital cultural familiar que facilita una educación y garantiza mejores recursos pero desde luego esto no puede ser excusa para decir que la educación pública que la educación concertada puede en todo caso dar una igualdad y una mayor educación para nuestros alumnados desde luego el partido socialista va a estar siempre y estará en la defensa de lo público no nos vamos a vender ni vamos a vender la educación pública por un puñado de votos como están haciendo ustedes yo entiendo que las manifestaciones que han hecho determinados amigos suyos y directores donde van algunos de sus hijos a los colegios quejándose sobre la falta de financiación por parte del gobierno a los centros concertados le hayan traído esta la hayan hecho traer esta moción pero mire desde luego el partido socialista siempre va a defender ha defendido sin ninguna duda la escuela pública y la va a seguir haciendo entendemos que pueden coexistir el modelo de la pública la concertada pero nunca nunca como manera sustitutiva sino como manera complementaria por lo tanto ustedes que se han dedicado a intentar barrer la educación pública tanto en sus tres fases en sus tres fases en fase primaria en fase de bachillerato y universitaria del mapa de España desde luego tendrán la oposición del partido socialista y mire por ponerle un dato porque sé que ustedes me van a decir que esto no es verdad que no ocurre termino ya con este dato en el nuevo proyecto que ustedes están haciendo en Castilla y León un profesor de bachillerato de la educación concertada cobrará más que un profesor de bachillerato en la educación pública muchas gracias don Carlos García Sierra por el grupo popular tiene la palabra muchas gracias señor presidente bueno decía antes el diputado de ganemos que era antiguo los planes de empleo mire lo que es antiguo a su argumentación de verdad parece que ha vuelto usted al siglo XIX primero entérese de cómo se accede cómo se acceden a las plazas escolares porque hay distrito único en Salamanca ¿sabe eso que supone? que cualquier persona en cualquier sitio de Salamanca puede optar por cualquier colegio dentro de la demarcación entonces de verdad actualícese de verdad haja un reseteo y actualícese mire lo que pretende esta moción no va en contra de la escuela pública porque entendemos que en la escuela pública cabe tanto la escuela pública como la escuela concertada de hecho es complementaria a la escuela pública por lo tanto le niego esa premisa de que solo defendemos la escuela concertada todo lo contrario defendemos un modelo en el que pueda haber una escuela pública y haya también una escuela concertada para favorecer precisamente que los padres puedan elegir mire y los padres pues es verdad somos los máximos responsables de la educación de nuestros hijos y no puede ser ni sustituido ni condicionado ni por el Estado ni por nadie y tiene que tener la seguridad de que el Estado protege y garantiza ese derecho y como usted dice en el artículo 27 de la Constitución se reconoce lo que tiene es que es verdad habla usted del artículo 109.2 y habla de demanda social efectivamente ustedes lo quieren lo quieren eliminar y quieren eliminar esa y quieren eliminar esa parte del artículo 109.2 pero hombre también tienen que recordar que ustedes no fueron capaces de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional cuando recurrieron al 11 que recurrieron varios de esos artículos por cierto se desestimaron en su totalidad y saben que no lo podían recurrir porque la programación en la enseñanza de espaldas a las familias sin considerar la demanda de las mismas vulnera como principio ese derecho constitucional ahora lo van a hacer mediante un cambio en la ley lógicamente nosotros como partido político que no estamos de acuerdo en esa cuestión pues evidentemente presentamos esta moción claro que sí para defender lo que creemos que tenemos que defender ustedes defienden la primacia de la escuela pública es función y están en su pleno derecho el grupo popular defiende la primacia del conjunto del sistema educativo en el que conviven ambas redes la escuela pública y la concertada sostenida parcialmente con fondos públicos y que son complementarios que también lo ha dicho así el tribunal constitucional con lo cual esta escuela concertada también forma parte del sistema del sistema educativo como decía usted claro hay grupos que defienden una escuela única pública y laica nosotros creemos que debe existir ese modelo público y laico porque entendemos que habrá familias que quieren ese modelo de escuela dentro de nuestro sistema educativo y tienen derecho a elegir pero también existen otras opciones existen otros modelos educativos y tienen que existir dentro de la enseñanza pública dentro de la enseñanza concertada porque esa escuela plural de satisfacción a las familias es la que debe tener soporte en esa demanda social a la que alude el artículo 109.2 y cuando usted hablaba anteriormente de que es que desde el partido popular estábamos evaluando la educación en términos económicos no, no, no se evalúa como no puede ser de otra manera en términos académicos y si quiere ahí tiene todos los informes PISA y verá usted como en comunidades gobernadas por el partido popular esos informes son mucho mejores que en otras comunidades que no gobierna el partido popular y algunas de las que gobiernan ustedes y desde luego no tenga miedo usted por la escuela pública porque si está la concertada el porcentaje en nuestro país representa más del 67 al 68% fíjese si hay primacía de la escuela de la escuela pública pero es que la escuela concertada es complementaria a esa escuela pública y está dentro de ese sistema educativo público para que llegue a todo el mundo porque claro hablaba usted anteriormente de cuando se cumplan todas las plazas en la escuela pública pues que se pueda hacer el concierto oiga mire es que según los datos que hay en Salamanca el pasado curso y como habla de unos 15.000 alumnos en la concertada si hay unos 48.000 alumnos en Salamanca dese cuenta de que volumen estamos hablando sería muy difícil que la escuela pública pudiera absorber toda esa demanda con lo cual está claro que son complementarias y que están dentro del mismo sistema educativo y lo que queremos sobre todo es que se proteja la libertad de elección de ahí el título de la moción para garantizar la libertad de elección educativa que es lo que compete a los padres y es lo que el Estado puede favorecer y ese es el motivo por el que hemos presentado la moción muchas gracias señor presidente concluido el debate pasamos a la votación Danemos Salamanca no, voto en contra Ciudadanos a favor Grupo Socialista en contra Grupo Popular a favor queda aprobada por 15 votos a favor y 10 votos en contra pasamos al siguiente punto del orden del día señor secretario perdón el punto 9 del orden del día es una proposición presentada por el grupo socialista de esta diputación sobre despoblación don José Francisco Bautista comienza la intervención gracias señor presidente buenos días el invierno demográfico que se avecina creo que es el problema creemos que es el problema más importante que afecta Salamanca y a otras muchas provincias de Castilla y León incluso de toda España ha empezado a dar la cara los pueblos se quedan sin gente las infraestructuras es difícil de mantener programas y más programas no logran sustituir esa falta de gente en los municipios en los pueblos y es difícil que esto a un plazo a un corto plazo se pueda sostener lo que se propone es la la creación de un gran pacto todas las administraciones todos los agentes económicos sociales municipios de alguna manera que todo el mundo se implique en que este problema que en 8 o 10 años vamos a ver la gravedad del mismo porque será cuando esté en plena efervescencia podamos darle alguna solución a priori y podamos darle alguna solución de cara al futuro también a más soluciones concretas soluciones específicas soluciones que puedan hacer que los pueblos se vuelvan a tener vida que la gente vuelva a poder vivir en los pueblos y que esos pueblos no mueran de inanición como es el futuro que tiene podemos hacer todos los programas que queramos de desarrollo de empleo de más si no hay gente no van a servir para nada o casi nada luego primero preocupémonos de que haya gente en los pueblos luego preocupémonos de la calidad de vida de la gente en esos pueblos y posteriormente preocupémonos de que esos pueblos tengan un futuro que ahora mismo es lo que no tienen nuestros pueblos no tienen futuro ese invierno demográfico que empieza a dar la cara ya de forma importante la dará mucho más a corto plazo 6, 8, 10 12 años a lo sumo y veremos en qué nos quedamos creo que es nuestra obligación intentar intentar dar esa solución de futuro y ese es el motivo de la moción creo que es nuestra obligación como políticos como dirigentes políticos como alcaldes o como concejales de los diferentes pueblos el poder intentar dar esa solución y el colaborar activamente en dar esa solución y quién mejor que esta diputación para encabezar esa digamos regeneración de los pueblos y quién mejor que la diputación para intentar coordinar todos estos esfuerzos que no van a ser pocos y que tienen que ser muchos gracias presidente por ganemos alamanca tiene la palabra su portavoz gracias presidente para ser breve bien en principio nosotros vamos a votar a favor aunque lo vamos a intentar si es más positivo porque cuando escuchamos al portavoz socialista parece que el invierno democrático bueno más bien demográfico parece que que ya estamos en él o que él mismo está en ese invierno yo no sé si es que este también es el otoño socialista es lo que trae ya nos encontramos ya en el inverno demográfico lo cierto es señor Bautista que igual si esta moción la trae usted hace 15 años pues tenía toda la razón porque es que si habla con cualquier geógrafo yo cuando estudié en ambientales los geógrafos nos decían que aquí en esta tierra esa esa curva demográfica ya se produjo hace como unos 15-20 años y es que efectivamente ya podemos hacer todos los proyectos que queramos pero hay una población de entre los 22 años en adelante una generación que no vive aquí y que por tanto falta el capital humano que tenemos recursos tenemos potencial pero sin esa generación que es la que tiene que llevar a cabo los proyectos pues de poco nos sirve puede usted ir con cual un plan de modernización y de implantación de explotaciones agrarias estupendo como hay actualmente desde hace muchos años gracias a las políticas agrarias pero puede llegar usted a un agricultor de 40-50 años y díguele que invierta 100.000, 200.000, 500.000 euros un millón de euros y le va a decir oiga que es que me jubilo el mes que viene y eso pues nos pasa como saben ustedes por toda la provincia que dice el invierno demográfico no será dentro de 8 años sino que fue hace ya 8 años por lo tanto efectivamente evidentemente es el mayor problema que tenemos lo que me gustaría es que en los próximos plenos que nos va trayendo usted mociones de este estilo de llamar la atención sobre este problema pleno a pleno yo creo que estamos ya en esa fase de las soluciones reales pragmáticas y susceptibles de llevarse a corto y medio plazo y no me cabe duda de que buena parte de las opciones que proponemos aquí todos los grupos van en esa medida van ustedes la siguiente creación de una aplicación informática para gestionar los albergues bueno porque el turismo creemos todas que puede ser una solución real pragmática a corto plazo que bueno que puede ayudar un poco entonces yo le animo a que en vez de traernos estas opciones para pasar aquí el rato alegremente hablando sobre el invierno demográfico pues sea usted más concreto y vayamos al grano en todo caso pues apoyaremos la moción porque sin duda hace falta que todo el mundo aporte su granito gracias portavoz de ciudadanos tiene la palabra gracias señor presidente bueno sabemos que Castilla y León es una Castilla y León y esta provincia son una región una provincia donde el envejecimiento ha sido muy castigado durante todas estas durante todos estos años es cierto que para buscar este gran pacto entre todas las administraciones central, autonómica provincial y bueno y todos los actores implicados bueno deben analizar exhaustivamente cuál es esa situación de despoblación que como bien ha dicho compañero se debía de haber realizado hace muchísimos años viendo el calado que iba a tener pues eso en estos momentos pero bueno pues hay que recoger esas propuestas medidas de actuación necesarias para bueno pues para tener realizar ese gran pacto y que podamos y que podamos mantener sostener durante unos años más incluso poder revertir la situación nosotros consideramos que bueno que hay que garantizar la sostenibilidad del estado de bienestar especialmente en este mundo rural donde día a día perdemos efectivos y bueno y ya no es recuperable por lo tanto es necesario que todos pongamos de nuestro nuestro granito de arena para poder intentar pues bueno mitigar el efecto migratorio e incluso pues poder revertir alguna situación en algunos municipios por lo tanto apoyaremos esta moción muchas gracias el grupo popular tiene la palabra don Antonio Luis Sánchez gracias presidente don Francisco mire por una vez casi sin que sirva de precedente estoy de acuerdo con el diputado del grupo ganemos en algunas de las cosas que ha dicho yo creo que esta moción es una moción demasiado parcial una moción pues que sobre todo pide que tome la que tome que sea la diputación la que encabece la que proponga la que abelite cuando pues bueno pues todos sabemos que estamos hablando de un problema muy grave de un problema que viene de hace muchísimos años que está advertido coincidimos podemos coincidir en todo prácticamente en todo lo que usted ha expuesto pero que no se resuelve con una varita mágica y efectivamente ni tampoco con medidas aisladas en cuanto pues a medidas pues mire usted todo lo que ha puesto en marcha la diputación hoy aquí venía el plan de empleo mire usted a ver qué diputación del entorno pues pone 12 millones de euros en una anualidad pues para empleo rural pero con todo y eso no es suficiente los planes provinciales toda la aportación que tenemos a los municipios para mantener los servicios con todo no es suficiente para frenar esta evolución si le quería hacer unas cuantas matizaciones bueno una la ha reconocido usted porque cuando habla de que es un problema de Salamanca y de Castilla y León la ha reconocido usted no solo de Salamanca y de Castilla y León sino de toda España es la realidad la España lo que define ayer definió la propia ministra como la España vacía o en palabras de otros pues por ejemplo el presidente de la Diputación de Zaragoza y presidente de la Comisión para la Despoblación Rural de la FEM cuando habla de desierto demográfico hombre usted utiliza una expresión invierno demográfico que bueno pues ahora que está de moda el tema de los plagios pues es una expresión que no se refiere exactamente además a esto es una expresión si vamos a Wikipedia pues la puso por primera vez la utilizó pues un profesor de la Universidad de Lovaina Michael Sujans que para decir pues para hablar del suicidio en aquel momento del suicidio demográfico que sufría que sufría toda Europa ¿no? pues a lo que se refiere pues realmente es a pues en este caso a los crecimientos vegetativos a los crecimientos poblacionales pues negativos ¿no? en la gran mayoría de países europeos ¿no? al problema que suponía ya en el año 1989 pues como reconocía el diputado de ganemos en cuanto a esto pues sinceramente si usted quiere que hablemos de despoblación podemos traer una moción sobre despoblación que podemos consensuar todos los grupos ya hay un pacto contra la despoblación un pacto en el seno de la fe que está apoyado por todos los grupos que participamos en la fe está apoyado por Izquierda Unida Partido Socialista Ciudadanos Partido Popular por todos aquí se ponen ya las medidas claro tiene razón usted ya no estamos a tiempo de hablar de proyectos y más proyectos ya tenemos que ponernos manos a la acción y eso la gran estrategia nacional el gran pacto pasa por el Estado pasa por ayer ayer viene recogido en todos los medios la ministra de administraciones públicas reunió a todos los consejeros de las distintas comunidades autónomas y a representantes de la fe junto con el alto comisionado del Estado para el problema de la despoblación y bueno ha salido en todos los medios el gobierno anuncia que para el mes de marzo tendrá la estrategia de despoblación que va a consensuar con las comunidades autónomas y con la federación de municipios ahí tenemos que participar todos eso está muy claro aludió también la ministra de administraciones públicas espero que sea verdad a que se tiene que tener en cuenta el tema de la despoblación a la hora de fijar el reparto de los ingresos del Estado de los ingresos pues entre las comunidades autónomas y también las administraciones locales espero que sea verdad porque se ha dicho tantas veces pero claro no me cuadra al final si vamos a compensar a unas comunidades por ejemplo Cataluña País Vasco por los acuerdos que todos sabemos que tenemos pues hombre esto es un saldo de suma cero si ellos están delante los demás nos comeremos las migajas entonces no haremos difícilmente vamos a hacer política para frenar la despoblación donde realmente se necesita y por último pues también donde coincidemos pues todos ahí hay declaraciones pues tanto del señor presidente perdón del alcalde de Soria presidente vicepresidente del consejo para regiones de Europa en la que se alude precisamente a la necesidad de que los fondos europeos y sobre todo los fondos de cohesión vayan destinados principalmente y se repartan teniendo en cuenta el tema de la despoblación que participen las diputaciones de esos fondos eso también lo pues también lo ha dicho el presidente que estuvo pues en el mes de mayo si no me confundo en Bruseras y defendió esa postura los fondos europeos lógicamente tienen que ir donde se necesitan los fondos estructurales europeos y en este momento es un gran problema de España pero también es un gran problema del interior de Europa y ahí es donde estamos todos de acuerdo si quiere pues podemos hacer una moción con todo aquello en lo que estamos de acuerdo que yo creo que es en el fondo en la mayoría y dejar esta moción sobre la mesa y pues realmente esta moción pues si no sería simplemente un brindis al sol muchas gracias a los efectos si acepta esta desean la segunda vuelta don José Francisco Bautista tiene la palabra gracias presidente y perdón por pedirle en esta ocasión la segunda vuelta pero es que uno que trae aquí la una moción una idea con la mejor voluntad del mundo y se encuentra con la mejor voluntad del mundo y con la cercanía a la gente se encuentra con 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 grandes discursos y con grandes propuestas que no nos llevan a nada incluso acusaciones de plagio mire don Antonio Luis no no yo se lo voy a decir claro no soy nada original todo lo que traigo aquí y en mi vida cotidiana seguramente es tomado de aquí y de allá porque no soy nada original no tengo esa capacidad de invención como puede tener el señor de la mora o como puede tener algunos otros yo no tengo reconozco que no tengo esa capacidad de invención y menos cuando se trata de los problemas de la gente de los municipios de la gente que directamente me toca a mí y con los que convivo a diario por lo tanto plagio todo lo que quiera ideas tomadas todas las que quiera ahora vivir en la realidad todo lo que quiera y la realidad es y es lo que yo hoy he tratado de llamar aquí la atención que nuestros pueblos llámelo invierno demográfico llámelo como quieran se mueren a pasos agigantados que el mayor problema que tiene esta diputación que tiene esta provincia que seguramente tiene Castilla y León y que seguramente tiene este país en el medio rural es la falta de gente en el medio rural usted me dice que ha invertido 12 millones de euros en promoción de empleo que sí estoy aquí y todos los días lo vemos dentro de 10 años se quedarán en dos porque ya no hay gente donde invertir ese dinero eso es lo que quiero que vean ustedes eso es lo que quiero que todos desde aquí sentemos la base para decir oiga esto no puede ser ni la federación de municipios ni el gobierno ni la ministra ni no sé quién vamos a hacer todos juntos un esfuerzo para que podamos poner la primera piedra a esa solución que llega tarde sí pero claro es que algunos son muy jóvenes y no tienen memoria hace 20, 25, 30 años y uno ya lleva un tiempo en esto ya decía esto mismo el mayor problema que se avecina en el futuro a los pueblos señor de la Mora era la falta de gente como nuestros pueblos continuamente perdían gente claro es que eso hace 20 años tenía solución 20 años agua pasada no mueve molino perdón hombre yo creo que estamos ahora y ahora dentro de los problemas que haya dentro de como está la situación tenemos que empezar a poner esos cimientos porque si no empezamos a poner esos cimientos ahora dentro de 20 años llegará otro señor de la Mora y irá no es que hace 20 años había que ponerlo no mire el mundo gira y ha girado siempre señor de la Mora con usted y sin usted la tierra sigue dando vueltas alrededor del sol desde que Galileo lo dijo entonces si usted lo que propone es que abandonemos a nuestros pueblos dígalo claramente yo entiendo que usted no conozca los problemas de los pueblos entiendo que no conozca la situación tan dramática que empezamos a sufrir no tiene pueblos no los visita usted es un urbanita me parece bien cada uno tiene su medio de vida y su forma de vida como lo mejor que cree conveniente pero yo solo he tratado de llamar la atención y quiero que quede reflejado en las actas de esta casa que un día un diputado del grupo socialista dijo oye cuidado dentro de 10 años esto será gravísimo ahora tendrá mala solución dentro de 10 años no tendrá solución y no sé ni lo que ha dicho la ministra ni lo que ha dicho el consejero me da igual pongamos nosotros aquello que tengamos de nuestra parte que no es nada nuevo sentemos al menos una base para el futuro de nuestros pueblos aquí luego en Valladolid que hagan lo que quieran o en Cerralbo que hagan lo que quieran pero nosotros pongamos esa base y a cabo señor presidente y luego habla usted de los fondos europeos don Antonio Luis creo que un ejemplo claro de cómo no se deben emplear los fondos europeos es esta diputación y aquí hemos tenido oportunidades de debatirlo en plenos anteriores y en legislaturas anteriores creo que es un claro ejemplo y no quiero poner ejemplos para no herir más sensibilidades pero creo que tenemos ejemplos claros aprovechemos todas esas sinergias que hay empresarios instituciones administraciones sindicatos etcétera etcétera para que podamos en un futuro poner esa piedra y podamos seguir avanzando a partir de lo que tenemos que ya no tiene remedio de más y digo más y si ustedes creen que de esta manera o retirando la moción conseguimos eso yo no tengo ningún interés en que llegue el invierno demográfico tengo interés en que lo solucionemos gracias una intervención más don Antonio Luis Sánchez tiene la palabra gracias presidente bueno en primer lugar aclarar yo no le he aposado el plagio de verdad don Francisco nada más lejos de mi intención yo he intentado hacer un comentario jocoso chistoso sobre en relación pues con el contexto que vivimos últimamente en el país pero en ningún caso lo he utilizado para para usarle a usted de plagio que no hay ningún plagio en este caso por lo demás es que yo creo que prácticamente si estamos de acuerdo en el 90 en el 95% del diagnóstico del problema pero aquí solo hay una cuestión en juego usted propone la propuesta de la moción porque es solo hay un punto es en que la diputación encabece proponga un gran pacto ese gran pacto lo ha anunciado ayer la ministra de administraciones públicas no le vamos a pisar al gobierno el pacto por la despoblación si es que ya no es que se lo pisemos es que es que realmente estamos hablando de un grandísimo problema de toda España que lo lógico es que quien tiene que encabezarlo es el gobierno de la nación quien tiene que coordinar dirigir y a partir de ahí todos tenemos que participar con nuestro granito de arena la propia ministra lo ha dicho lógicamente no es un pacto que lance el gobierno pues porque sí no es un pacto que va a negociar con las comunidades autónomas con la federación de municipios y en conjunto pues con todas las diputaciones si es que las intenciones son buenas si es que nadie lo discute aquí de lo que se trata es de quien lo encabeza y lo lógico es que lo encabece quien lo tiene que encabezar dado la magnitud del problema que es yo creo que podemos que usted quiere retirar la moción y traemos una moción consensuada hay muchísimas medidas en el pacto que se aprobó en el seno de la FEM si todo esto viene de ahí gracias a ese pacto que se consiguió en el seno de la FEM por el acuerdo por el consenso ganamos mucho más con el consenso que con que contratar cada uno de sacar provecho de de un problema tan serio ganamos mucho más con el consenso que que con que con políticas partidistas y ese consenso se alcanzó en la FEM y gracias a ese consenso de la FEM mire usted se creó el alto comisionado ya con gobierno con el gobierno anterior para la despoblación a partir de ahora el gobierno ya habla de una estrategia para para frenar el problema de la despoblación esa estrategia va a concluir bueno supongo que si que si llegamos al si el gobierno llega al mes de marzo va a concluir porque así lo ha anunciado la ministra en torno a marzo abril en un plan para la despoblación y a partir de ahí se ponen en marcha las medidas que también son medidas en las que está implicada la unión europea mire si yo si la unión europea participa de todo esto si hay una propuesta en el parlamento europeo que la llevó precisamente una eurodiputada suya y que fue aprobada en el seno del parlamento europeo también con el consenso de la mayor parte de los grupos del parlamento europeo fíjese usted la magnitud del problema y dentro del nuevo marco de financiación europeo pues probablemente habrá fondos estructurales y fondos de cohesión para este tipo de políticas y ahí es donde tenemos que estar las diputaciones ahí es donde estuvo el presidente defendiendo que las diputaciones participen sean protagonistas del nuevo reparto de fondos europeos ahí está también le he mencionado antes por ejemplo al alcalde de Soria que es suyo si fíjese si estamos de acuerdo todos y los consensos alcanzados para que no sea necesario una moción pues en este caso digamos unilateral si usted quiere la retiramos y traemos una nueva moción pues ya con medidas no hay ningún problema don jose francisco a los efectos de yo creo que hay un vamos a ver una cosa es lo que ponen los papeles y otra cosa es lo que les estoy escuchando yo creo que está bastante cerca las posiciones están en su mano si gracias presidente después de escuchar la intervención de don Antonio Ruiz no la retiro gracias sometemos a votación la moción tal y como aparece en sus textos originales ganemos a la manca a favor ciudadanos a favor grupo socialista a favor grupo popular contra queda rechazada por 13 votos en contra frente de 12 votos a favor pasamos al siguiente punto del día señor secretario el siguiente punto número 10 es una proposición presentada por el grupo socialista para la creación de una aplicación informática que permita gestionar los albergues y otros establecimientos hosteleros de titularidad municipal de la provincia de Salamanca don Manuel Ambrosio Sánchez comenzaría por el grupo socialista su moción si gracias presidente es una una de dos mociones ambas muy sencillas de ejecución nos parece muy rápida y de bajo presupuesto tanto una como la otra esta primera tiende a una necesidad que sentimos bastantes ayuntamientos de la provincia de Salamanca que tenemos instalaciones de alojamiento para viajeros o turistas de titularidad y de gestión municipal que nos resulta ya de por sí bastante gravoso y bastante difícil el poder mantenerlas este tipo de establecimientos ya digo municipales se dan con unas especiales características en los parques naturales o en la proximidad de los parques naturales y sobre todo que sería el caso de mi municipio en el entorno del camino de Santiago del Sur de la vía de la Plata y en particular la moción afecta como digo a un problema que solemos tener que es la gestión del registro de viajeros carecemos de los medios al menos por mi experiencia y hablando con otros alcaldes para poder hacerlo en condiciones y por lo tanto lo que se pide en la moción es que la diputación provincial de Salamanca bien sea de manera directa con sus propios medios o de manera indirecta habilite una aplicación informática que nos permita a los municipios el poder llevar un adecuado control como digo de este tipo de establecimientos en cuanto al registro al registro de entradas y de salidas con dos con dos ventajas añadidas una es que por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado cada vez se nos pide un mayor control en este sentido tenemos que enviar los datos de una manera cada vez más perentoria y por otra parte y estoy pensando sobre todo en el patronato de turismo que también nos pide información sobre las procedencias de los viajeros etcétera lo cual a su vez permitiría el que se pudieran realizar estudios de mercado y campañas incluso un diseño de estrategias de cara al futuro esos dos elementos como digo pues contribuyen me parece a mí a la necesidad de esta moción ya digo hablamos de muy poco coste se puede realizar en poco tiempo pero sería me parece muy beneficioso para los municipios que tienen alojamientos de titularidad municipal gracias muchas gracias por el grupo ganemos tiene la palabra don Gabriel de la Mora gracias vicepresidente nos parece una moción muy interesante y de luego la vamos a apoyar para eso tiene que estar la diputación para asistir y copiar con los municipios en competencias de su materia para eso y esto es una medida concreta y específica de lo que existe en los municipios y de lucha contra la despoblación que es promocionar el turismo a nivel municipal de luego con albergues o con otro tipo de estrellas hosteleros y es una necesidad que tienen y por tanto la diputación debería de luego apoyar este tipo de propuestas en las cuales hay varios municipios que tienen una necesidad y de luego es perentorio como dice el compañero socialista si así están estas dificultades no solo con esta aplicación sino en el ámbito de turismo coordinar mejor todo tipo de hostelería que tengan los ayuntamientos porque se habla la siguiente de una guía de las rutas de montaña también muy procedente pero desde luego todos los tipos de establecimientos hosteleros que hay en los municipios deberían tener una promoción y un marketing desde la diputación muy amplia gracias muchas gracias por el grupo ciudadano nos tiene la palabra su portavoz Manuel gracias señor vicepresidente bueno yo creo que este registro de viajeros este programa que se que se puede realizar desde esta diputación es es muy importante y necesario seguramente que para aquellos municipios en los que tienen esa dificultad para para gestionar el control de entrada y de salida es importante sobre todo para controlar las pernoctas como bien ha dicho el compañero para controlar de donde proceden los turistas por lo tanto yo creo que con los servicios técnicos que tenemos en esta diputación ese programa se puede dar a los ayuntamientos que les puede facilitar muchísimo la vida en el día en el día a día para dar para el servicio por lo tanto apoyaremos esta moción muchas gracias muchas gracias Manuel por el grupo popular tiene la palabra diputado turismo Javier García muchas gracias vicepresidente bueno yo no voy a ser quien voy a tirar por tierra el trabajo de compañeros pero realmente nos quedamos un poco perplejos con esta proposición y y la vamos a desarrollar y a alegar al portavoz de Ciudadanos creo que después del fuera de juego y del bar ya no sé qué decirle creo que tiene una casa de turismo rural hombre y esto quien se ha dedicado al turismo nos hemos dedicado al turismo pues sabemos cómo funciona decir que hay una plataforma de la dirección general de la guardia civil que cuando un establecimiento tiene el alta de turismo pues esta plataforma se pone a disposición de estos establecimientos casas rurales hoteles hostales y demás del medio rural antiguamente esto se hacía por la ficha del registro de turistas y se enviaba ordinariamente por correo y luego se hacía por el FAS hoy en día ya con los medios que tenemos todos y bueno pues desde que presentó el compañero Manuel Ambrosio esta esta moción pues aparte de por mi experiencia porque esto yo lo he venido haciendo 10 o 12 años de mi vida pues he pulsado un poco en diferentes comarcas de la provincia el funcionamiento de la propia plataforma bueno y me dicen todos los profesionales del sector que la plataforma funciona perfectamente y le digo aquí al pleno que cuando un viajero llega se le pide el DNI cada establecimiento tiene su su coordenada su su número de matrícula con ese número se entra a la a la plataforma de la dirección general de la guardia civil y ahí se se rellenan los datos de la propia ficha la propia dirección general de la guardia civil y el ministerio del interior cotejan los datos y te envían una ficha una ficha más o menos con los mismos datos del DNI en los días de estancia qué día entró a qué hora a qué hora a qué día y qué hora entró ese turista o esos turistas y qué día salieron las pernoctaciones y cuántas personas son y es la propia competencia del propio establecimiento el que tiene que tener ese registro de viajeros porque luego durante el año la guardia civil en uno de sus trabajos de control pues supervisa ese registro de viajeros establecimiento por establecimiento nosotros es la voluntad del equipo de gobierno y de este diputado delegado en lo que haga falta se ayuda pero hombre cuando ya hay unas herramientas unas estructuras que pone el propio ministerio del interior a disposición de todos los establecimientos pues creo que que está de más o sea creo que no es de recibo traer aquí esa moción y bueno pues a lo mejor en los datos que y en la aportación que decía el propio diputado proponiente en cuanto al patronato de turismo pues de poder ese ese control de viajeros turísticamente pues a lo mejor ahí pudiéramos pues trabajar incidir en ese trabajo pero en el primer eje que ha propuesto el diputado proponiente pues yo la retiraría y en ese segundo eje que ha propuesto pues lo de debatir lo de lo podríamos debatir en comisión e intentar bueno pues si hay un déficit en esta en esta en esta provincia pues intentar ayudar o sacar esta plataforma en esa en esa otra línea muchas gracias lo sometería a votación si no hay ningún inconveniente y dado también la hora que llevamos yo creo que vamos con un poquito de retraso ganemos a la manca a favor ciudadanos a favor grupo socialista a favor grupo popular en contra queda rechazada por 13 votos en contra frente a 12 votos a favor pasaríamos al siguiente punto de orden del día señor secretario el siguiente punto número 11 es una proposición presentada por el grupo socialista para la creación de una guía provincial de rutas de bicicleta de carretera y de montaña y de sus correspondientes recursos don Manuel Ambrosio Sánchez por el grupo socialista tiene la palabra gracias señor presidente voy a aclarar un poco la moción para que no haya malentendido si pido disculpas si no ha sido muy claro vamos a ver este grupo yo personalmente sé evidentemente que tenemos una buena cantidad de guías y además iniciativas que hemos alabado con frecuencia de ejecución de rutas en especial de montañas de bicicletas de montaña por distintos parajes de la provincia de Salamanca sabemos de su existencia aquí mismo tengo un par de ellas con creación de centros de BTT etcétera desde luego muy positivas y por otra parte tenemos un buen caudal de información sobre todo impresa respecto a los recursos de todo tipo turísticos patrimoniales festivos etcétera de la provincia de Salamanca pero no tenemos aunque sea de manera selectiva no tenemos ninguna publicación o quizá mejor una aplicación de móvil o informática que una ambas cosas es decir si no todas las rutas de carretera de bicicleta de montaña incluidas alguna de bicicleta de carretera si al menos una selección una selección para el cicloturista donde se unan ambas cosas es decir es decir las rutas que ya tenemos y los recursos de esas rutas porque el ciclista y creo que todos estaremos de acuerdo no hace las rutas con una biblioteca de 8 kilos se mueve normalmente con una aplicación en el móvil y sigue un recorrido y estaría y sería muy interesante que se le informara de los recursos ya digo gastronómicos o patrimoniales de esas zonas en definitiva un poco de manera similar a la moción anterior no queremos mezclar las cosas sino optimizar los recursos que ya tenemos es una moción muy sencilla y muy básica sobre todo pensando en la vía informática en la vía por ejemplo de una aplicación para móvil que una las dos cosas las rutas que ya tenemos y la información de la que ya disponemos respecto a los recursos de esas zonas gracias el portavoz de ganemos a la manga tiene la palabra gracias agradezco la la aclaración porque yo cuando la vi digo que no hay ninguna guía aquí o como es esto y estuve mirando y efectivamente alguna sabía entonces bueno parece procedente la aclaración en el sentido la seguiremos apoyando en todo caso respecto a las rutas BTT yo creo que hace falta algo más porque ahí se ha hecho mucho en los últimos años se ha intentado potenciar pero hace falta como le comentaba en la comisión que hubiera algún tipo de eventos promocionados desde la diputación incluso organizados que hicieran atraer al público del resto del país incluso de otros países y no como los que organiza el señor Jesús María sino otro tipo de eventos mucho más grandes donde se junte gastronomía donde se junte músicos donde bueno una cosa más grande por comarca cada comarca donde se pueda atraer atraer a a este público incluso digo de otros países como ya está sucediendo en otros sitios y le ponía el ejemplo de la comarca del Sobrar en Huesca donde esto se hace cada dos o tres años con resultados espectaculares para intentar desde luego potenciar mucho más puesto que tenemos los recursos está bien tener una guía informar y dar servicios pero creo que hace falta una promoción turística más amplia para poder ser más eficiente con la inversión que se ha hecho en los últimos años gracias el portavoz de Ciudadanos tiene la palabra gracias señor presidente bueno después de la aclaración yo creo que el tema del cicloturismo y el tema de BTT yo creo que que genera es un generador de riqueza allí donde van y además ha sido generador de riqueza en aquellos sitios donde antes no se llegaba y ahora son zonas muy prósperas a raíz de todo este tipo de actividades ya sean rutas ya sean carreras etcétera por lo tanto la promoción o publicitación de este tipo de rutas o de carreras bueno pues lo vemos bien a través de esas guías porque además la gente que cicloturista se informa a través de esos proyectos o de esas guías pero bueno también es cierto que ahora a través de un app pues bueno pues tener ese sistema para que directamente todo el que venga a hacer una ruta a nuestra provincia tenga accesibilidad a toda esa información ya sean recursos turísticos ya sean gastronómicos bueno pues es importante para que esa persona esté informada al instante por lo tanto vamos a apoyar esta moción muchas gracias el diputado don Javier García de Algo de Nuevo tiene la palabra gracias presidente con la aclaración cambia totalmente la moción yo les propongo retirar esta moción con las palabras del propio diputado que propone pues yo le propongo que seamos los cuatro grupos crear esa aplicación para las BTT de la provincia el contenido pues lo trabajamos todos los grupos y bueno pues eso es lo que lo que el equipo de gobierno y este diputado delegado propone a los efectos de si acepta o no acepta esta propuesta del diputado del grupo popular tiene la palabra don Manuel Ambroso Sánchez de nuevo si de acuerdo la rendiramos si acepta la propuesta y ojalá la pongamos en marcha lo más pronto posible pasaríamos al siguiente punto del orden del día señor secretario el siguiente punto el número 12 es una proposición presentada por el grupo socialista en apoyo al colectivo de tropa y marinería afectado por la ley 8 barra 2017 don Antonio Luengo por el grupo socialista tiene la palabra si la desea o vamos de menor a mayor como lo prefiera gracias presidente en principio voy a leer la la moción y creo que la apoyaremos todos los grupos por lo tanto ahorraremos el tiempo del debate el grupo socialista buscando el consenso con todos los grupos de la diputación provincial quiere mostrar su apoyo a las reivindicaciones de la plataforma 45 sin despido para hacer visible ante los medios de comunicación la complicada situación que afrontan estas personas se trata de un colectivo que aglutina a los profesionales militares afectados o sufectibles de ser afectados por la limitación de edad que fija la ley 8 barra 2006 de tropa y marinería que establece que los soldados que no consigan una plaza permanente como militares de carrera deberán finalizar su relación laboral con el ministerio y defensa al acampar los 45 años de edad una injusta limitación de edad que además se ve agravada por otra sangrante realidad la ingente formación laboral que estas personas reciben de las fuerzas armadas cursos y especialidades que ponen en plástica durante sus largos años de servicio no se ve ni reconocida ni homologada para el mercado laboral ni para las instituciones públicas de esta forma la búsqueda activa de un empleo se complica para estas personas por dos razones su condición de mediana edad y el no reconocimiento de una formación y una experiencia que les capacita para desempeñar numerosos trabajos algunos de ellos muy específicos en la empresa privada o en las administraciones públicas una vez alcanzan los 45 años de edad estos profesionales la mayor parte de ellos padres o madres de familia pasan a ser reservistas de especial disponibilidad y a percibir una mensualidad de 618 euros que no cotiza la seguridad social pudiendo cobrar el paro durante dos años y teniendo que desvincularse de las fuerzas armadas si quieren recibir el finiquito sin duda todas estas opciones son insuficientes para garantizar la calidad de vida de las familias de estas personas por otro lado esta plataforma detalla que para ellos la ley 8 barra 2006 de tropa y marinería solo les aplica en lo que a la salida de los ejércitos se refiere y que no se da cumplimiento a otros compromisos que están contemplados como llevar un periodo de formación de dos años previos a los 45 años para facilitar el paso a la vida civil o efectuar un seguimiento de un año tras la salida de estas personas la provincia de salamanca donde residen numerosos militares afectados por esta situación no puede permanecer ajena a esta realidad porque tal y como advierte 45 sin despidos son muchas las familias que pueden verse afectadas por esta limitación durante los próximos años una situación que deja en riesgo de especial vulnerabilidad a personas que viven en los municipios de la provincia y que de haberse cumplido el acuerdo ahora tendrían una formación y una vida laboral reconocida que les permitiría un empleo y reengancharse en la vida civil este grupo socialista no está dispuesto a cruzarse de brazos cuando se trata de un tema que deberíamos considerar prioritario para nuestra provincia y que afecta ya a personas con rostros y nombre a realidades palpables que ya se dejan sentir en algunos hogares de salamanca y que si todo sigue igual llegará a muchos más después de largos años de servicio se ven en la calle con 45 años familias con gran experiencia y formación que no se ven reconocidas para acceder de nuevo al mercado laboral esa es en resumen la situación que afrontan estas personas por todos los puestos proponemos al pleno provincial la adopción de los siguientes acuerdos uno instalar al ministerio de defensa que se profeta la reforma de la ley 8 barra 2006 de tropa y marinería para suprimir la limitación de edad de 45 años que establece dicha ley a los soldados en una plaza permanente como militar de carrera dos instalar al ministerio de defensa que articule las herramientas necesarias para que la formación recibida en las fuerzas armadas se vea reconocida y homologada en el sistema general de educación tres instalar al ministerio de defensa a cumplir con la ley 8 barra 2006 de tropa y marinería y alcanzar con esta y otras administraciones públicas los acuerdos de colaboración necesarios para dar cumplimiento a los artículos 20.1 y 20.2 de dicha ley 4 instalar al ministerio de defensa mientras se materializan los cambios normativos que se acuerden en su comisión a estudiar y en su caso activar a los reservistas de especial disponibilidad que no estén insertados profesionalmente en la vida civil de acuerdo con las consideraciones aprobadas en la subcomisión y 5 instalar al ministerio de defensa a la suspensión de la tramitación de los profesos y expedientes administrativos abiertos de pérdida de condición de militar que afecten a los militares de tropa y marinería como consecuencia de no tener la condición de permanentes y estar próximos al cumplimiento de 45 años hasta que se pongan en marcha por el gobierno las conclusiones de la subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las fuerzas armadas y con ello la oportuna modificación legislativa que pueda conllevar y 6 que todas estas reivindicaciones sean asumidas en los presupuestos generales del estado de 2019 muchas gracias por ganemos tiene la palabra su portavoz simplemente decir que apoyamos la propuesta ciudadanos don Jesús de San Antonio muchas gracias señor presidente voy a tomar la palabra y bueno esta moción se está presentando en muchísimos ayuntamientos y no podemos estar más de acuerdo con ella porque estamos ante una situación que a nosotros nos parece que es de desamparo para un grupo de personas y que en estos momentos en esta economía moderna en la que vivimos yo creo que no podemos ni consentir ni en este caso permitir hablamos de personas pero al mismo tiempo hablamos de familias hablamos de hogares hablamos de 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 mujeres hablamos de hombres y tenemos que apostar por un mercado laboral un mercado laboral donde todos tengan las mismas posibilidades y en este caso con la ley que se plantea la ley 8.2006 de tropa y marinería choca con cualquier principio básico donde estas personas ven menguada su vida laboral al verse desamparadas por tanto nosotros vamos a apoyar esta moción vamos sin ningún tipo de aprecio gracias don Carlos gracias Sierra por el grupo popular tiene la palabra muchas gracias señor presidente como ya le advertía su portavoz pues vamos a apoyar esta esta moción se viene trabajando ya desde hace desde hace tiempo en intentar solucionar este este problema que entendemos que afecta a bastantes familias en esta provincia de Salamanca puesto que tenemos aquí nuestro regimiento de ingenieros y ya en el 2017 pues se planteaba y con el acuerdo de Ciudadanos y Partido Socialista alguna proposición no de ley en la que se hablaba pues en algunas cuestiones que se manifiestan en esta en esta en esta moción como entre otras revisar y reforzar los criterios de acceso a las ofertas de trabajo tramitadas a través del Sapromil posibilitando el acceso a las mismas a todos los militares profesionales ya sean de carrera o temporales con compromiso a la duración sin más exigencias que las indicadas por el ofertante para favorecer su posible inclusión en lo que era el mercado el mercado el mercado laboral se venía trabajando pero bueno pues es cierto que que esta asociación pues sigue manifestando su desasosiego ante esta ante esta situación también se ha presentado en más ayuntamientos de esta provincia como dice el portavoz de Ciudadanos y bueno pues todos hemos tenido esa sensibilidad de una manera u otra en la redacción de las mociones para con este personal militar que desde luego han dado lo mejor de su vida a servir a todos los españoles y por lo tanto vamos a apoyar esta moción muchas gracias señor presidente concluido el debate procedemos a la votación ganemos a la manca a favor ciudadanos a favor grupo socialista a favor grupo popular a favor queda aprobada por unanimidad pasamos al siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es una proposición del grupo ciudadanos de esta diputación sobre impartición de cursos de formación a la industria y empresas cárnicas salmantina para la obtención de la certificación alal le sea intervenir usted en primer lugar don jesús de san antonio de ciudadanos tiene la palabra muchas gracias señor presidente vuelvo a tomar la palabra y bueno pues Castileón cuenta con el mayor número de censo de cabezas de ganado vacuno en españa aproximadamente un millón setenta mil cabezas y siendo la provincia de salamanca la que cuenta con el mayor número de de censo de vacuno de este país es una moción sencilla a la par que que nosotros queremos destacar la importancia que puede tener para la ciudad de salamanca en este caso para la provincia y como todos sabemos y sobre todo en estas últimas semanas estamos viendo como el mercado de cárnico está teniendo una tendencia a la baja y en muchos casos porque el barco que lleva animales vivos hacia países árabes pues está dejando de cargar ganado vacuno en españa y como no podemos estar pendientes de a través de la oferta de demanda pues proponemos esta moción con el sentido de que se abra otro nicho de mercado como es la exportación de carne que también puede ser a través de este certificado o esta certificación y otras que se pueden dar también abriendo posibilidades de mercados es necesario también destacar el turismo muchos hoteles e incluso alojamientos rurales están certificando con la finalidad de atraer a los más de dos millones de turistas musulmanes que visitan nuestro país aunque actualmente las diferentes certificaciones halal no son obligatorias los países musulmanes son cada vez más proclives a exigir las mismas y teniendo en cuenta que el mercado halal supera los 2,2 billones de dólares en ventas para el 2020 es recomendable disponer de un plan integral que abarque toda la cadena de valor y en este caso o en el caso de Cataluña en el que casi la mitad de la cernera y el cordero ya son de sacrificio halal el caso de Andalucía que cuenta con un clúster específico o el caso de Malasia que ha aumentado sus exportaciones con certificados halal en el 86% entre 2010 y 2013 por tanto yéndonos al acuerdo de esta moción lo que el grupo de ciudadanos quiere proponer al pleno es instar a la junta de Castilla y León a que en colaboración con la excelentísima diputación de Salamanca y las cámaras oficiales de comercio e industria de la provincia de Salamanca se impartan cursos de formación a la industria y empresas cárnicas al matinas para la obtención de la certificación halal muchas gracias ganemos Salamanca su portavoz tiene la palabra salam alecum compañeros de ciudadanos de luego vamos a votar a favor nos parece evidente que hay que favorecer la exportación a los países musulmanes y que hay que formar desde luego y conseguir los permisos para certificar halal pero también me gustaría que hicieran ustedes lo mismo con el consumo interno y apoyaran las propuestas de posibilitar aquí a las personas musulmanas el consumo en nuestra provincia y que de luego desde los puestos de otras instituciones no azuzaran ustedes la xenofobia y el racismo como lo hacen porque claro se ve que los turistas musulmanes ricos si pueden venir y está bien venderles y que nos den su dinero pero claro la gente pobre que huye de la miseria pues ya eso de que vengan a España y Europa incluso a Salamanca con el problema de población parece que no les va tanto entonces me gustaría un poco más de coherencia gracias por el grupo socialista tiene la palabra su portavoz gracias presidente vamos a apoyar esta moción nos parece que sí que es un tema que se debería de empezar a tratar y ver la posibilidad de cómo podemos aumentar la incorporación de los productos de salmantinos en este mercado que cada vez va a un auge aunque sí que es cierto que Salamanca en los últimos meses por problemas más bien logísticos y ecológicos ha perdido gran parte de esas exportaciones que se hacían hacia Oriente Medio sé que es complicado sabemos que es complicado porque en formación tampoco lo que es la diputación de Salamanca pues tiene muchas posibilidades de hacer nada y no solo que no es una complicación el tema de la formación sino que sobre todo es un problema de implantación de las empresas dentro de sus infraestructuras propias pues las salas de 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 matar que se orienten ahora a la Meca muchos de nuestros de nuestros mataderos pues es más complicado por lo tanto lo que nosotros le proponemos es una dividir su punto en dos uno que junto con las asociaciones de cárnicas tanto de caprino como de ovino etcétera se puedan desarrollar esos cursos de formación y dos que se haga un plan renove aquellas empresas por instar a la junta a que se haga un plan renove en aquellas instalaciones que puedan adaptar sus perdón aquellas empresas que puedan adaptar sus instalaciones para poder obtener la certificación del jalar Toña Isabel Adelatorre por el Grupo Popular tiene la palabra gracias presidente voy a ser lo más breve posible pero sí que quisiera contar ciertos antecedentes que me consta que el proponente los conoce pero muchos de los que están aquí sentados pues probablemente no en el año 2016 tuvimos aquí en la diputación la primera reunión con una persona que además vino de la mano de su grupo de un compañero suyo de partido una reunión en la que hablábamos de cómo aumentar las posibilidades de exportación a los países árabes de nuestro sector primario de nuestras empresas del sector primario a esa reunión le siguieron otras varias en las que bueno pues sí que hablamos largo y tendido sobre esta cuestión al final lo que se decidió en aquel momento es que lo más oportuno era que fuera la junta la que trazara una estrategia regional para todas estas cuestiones cierto es que en el 2017 se presentó una enmienda en las cortes de Castilla y León por parte del grupo Ciudadanos que fue aceptada a través de esa moción a través de esa enmienda se licitó y se adjudicó la realización de un estudio un estudio pues para ver las posibilidades y las capacidades que tenía la empresa agroalimentaria de Castilla y León en los países árabes y tal y como me han contado lo que se está haciendo ahora es implementar las medidas que derivaron de ese estudio fundamentalmente entre esas medidas de ese estudio está una una serie de acciones formativas que se están desarrollando por parte del ITACIL orientadas concretamente pues a a concienciar y a e e a informar a las empresas de Castilla y León sobre sus necesidades a la hora de obtener certificaciones halal y de exportar a países árabes una de esas acciones formativas me han pasado me han pasado información que tuvo lugar creo que en el mes de enero de este año y con con el tema de exportación de carne de vacuno y ovino a los países de Oriente Medio acudieron diez almantinos a esa reunión por tanto la formación que ustedes demandan en su moción que entiende que es necesaria y nosotros también por supuesto para ir focalizando nuestro sector tanto primario como de transformación hacia esos países existe si es verdad que a lo mejor bueno pues se podía potenciar un poco más en lo que es Salamanca por tanto yo creo que en esta fase y de ahí pues les voy a les voy a pedir también ciertos cambios en el acuerdo de su moción estando de acuerdo como digo en el fondo pero sí que les vamos a pedir ciertos cambios primero porque como digo la formación se está impartiendo por tanto en esta fase entendemos que no es necesaria la incorporación de las diputaciones y las cámaras de comercio al menos en esta fase lo que sí les proponemos es que en esta moción instemos a la Junta concretamente a Litacil pero bueno a la Junta Casileón a que una de esas jornadas formativas se desarrolle aquí en Salamanca que probablemente es lo que haya faltado en esta estrategia que haya una una acción concreta aquí impartida en Salamanca y aparte de eso yo creo que deberíamos hacer una serie de reflexiones respecto a qué es lo que queremos y dónde tenemos que focalizar nuestros esfuerzos porque en la moción ustedes ustedes mezclan el sector primario con el sector de transformación hablan de ambos respecto al primero respecto a lo que es el sector primario al ganado vacuno y ovino fundamentalmente pero también caprino para vender en vida no hace falta certificación halal de hecho ya hay muchas empresas armantinas que están vendiendo a países árabes concretamente ovino hay una venta bastante importante en vida por tanto a los ganaderos bueno pues los ganaderos lo que necesitan es un matadero certificado verdad es que no tenemos ningún matadero certificado en Salamanca si me consta también que hay uno concretamente que está ya interesado y es una de las que asistieron a esa jornada que se realizó en Valladolid en enero por lo tanto bueno si podemos hacer un esfuerzo en esa concienciación de nuestros mataderos para que obtengan la certificación halal y los ganaderos no solamente tengan que vender en vida sino también que no solamente vendan en vida sino también que vendan los animales ya sacrificados y que no tengan que ir que es lo importante que no tengan que ir a mataderos fuera de la provincia para obtener esa posibilidad y la industria de transformación eso sí ya es otro tema pero claro la industria de transformación cárnica aquí en Salamanca si quitamos el porcino que creo que no nos lo van a admitir en los países árabes quitando el porcino es escasa la industria de transformación cárnica por tanto el centrarnos en esa industria a la hora de solicitar formación pues a lo mejor nos limita mucho las posibilidades de hecho ustedes hablan en su moción de dos empresas que tienen la certificación halal una de ellas me van a perdonar ustedes pero no la conozco no sé qué empresa es la otra es una empresa de mieles que además sé que no ha sido difícil la certificación porque la contaminación de las mieles con el porcino está bastante excluida entonces la certificación ha sido difícil también sé que hace como tres semanas estuvo aquí la Junta Islámica de Málaga para iniciar la certificación de una empresa salmantina de quesos es decir que yo creo que limitarnos al sector cárnico es limitar mucho las posibilidades de la industria agroalimentaria salmantina por tanto yo les propongo que modifiquemos el acuerdo que de momento excluyamos a la diputación y a las cámaras de comercio que instemos a la Junta de Castileona que desarrolle una jornada formativa aquí en Salamanca para todas las empresas tanto del sector primario como del sector de transformación y por supuesto mataderos de hecho y yo ya hago una última reflexión creo que lo importante obtener la certificación halal no es difícil y no tiene un coste excesivo lo que es difícil es tener clientes es más un tema de tener un cliente que de obtener la certificación halal pero bueno lo primero es concienciar a las otras empresas de que hay un mercado importante ahí fuera y desde luego esa jornada si ustedes aceptan el cambio nosotros apoyaremos la moción para que esto tenga lugar muchas gracias Tal y como del debate yo creo que a efectos de si acepta o no acepta tiene la palabra el diputado proponente don Jesús de San Antonio tiene la palabra Muchas gracias señor presidente lo primero reconocer la inquietud de la vicepresidenta que se nota que le interesa este tema como a nosotros y como el objetivo creo que es el objetivo de todos es el que puedan ampliar las diferentes empresas de la provincia el tener posibilidad de acercarse a un mercado como es el mercado árabe pues encantado si pasa ese compromiso de instar a la Junta de Castilla y León para que se imparte un curso y en Salamanca pues igual luego la labor de diputación es difundir para que haya el máximo número de empresas así que gracias estamos de acuerdo sería esa doble modificación pedir a la Junta de Castilla un curso aquí y que se ampliara a las industrias de la transformación más allá de las propias cárnicas ¿no? ¿me entiendes? Sí entiendo que nuestra propuesta no la acepta bien entonces someteríamos a votación la propuesta con estas modificaciones aceptadas por el diputado proponente ganemos a la banca a favor ciudadanos a favor grupo socialista a favor grupo popular a favor quedaría aprobada por unanimidad y pasaríamos al siguiente punto del orden del día el siguiente punto es una proposición del grupo ganemos salamanca contra la politización y la temporalidad del personal en la diputación don Gabriel de la Mora tiene la palabra si la desea brevemente se trata de un compromiso básico y renunciable del grupo de nuestro grupo político que hemos resumido varias de las propuestas que hemos hecho en los últimos años en una muy concreta tres subepigrafes el primero excluir la utilización de la libre designación como forma habitual de cobertura de puestos de trabajo en esta diputación y en todo caso eliminar radicalmente esta forma de cobertura de los puestos de funcionario de la orientación nacional como secretario de ser obrero de interventor esto es lo que propone Transparencia Internacional hace muchos años reconociendo la absoluta excepcionalidad de dicha figura disponible únicamente para casos de especialísima singularidad del perfil profesional exigiéndose una amplia motivación tanto del uso puntual de dicho sistema como de la concreta elección realizada garantizándose en todo caso máximo nivel de mérito capacidad especialización conocimiento de la gestión de la normativa etcétera bien la realidad es que en esta casa a partir de un nivel 26 una ley no escrita que es jefatura de servicio para arriba todos los puestos se ponen así a dedo entre funcionarios pero elegidos de aquella manera por el equipo de gobierno es más es que no solo es de ese nivel hacia arriba sino es que incluso ya se llegan a otros tipos de puestos que están por debajo incluso de los reales administrativos también se ponen por libre designación y desde luego esto como dice Transparencia Internacional rompe la separación de poderes interna la independencia del funcionarado y supone y es una lacra desde luego para la lucha contra la corrupción porque en muchos casos no evidentemente todos la independencia se ve frustrada y al final pues los funcionarios de libre designación en muchos casos al depender su puesto de trabajo directamente del político se consideran casi que un cargo de confianza y no cumplen como deberían su función esto como digo es un compromiso público ineludible de nuestro grupo de regeneración democrática en esta y en todas las instituciones donde luego tengamos incidencia esto debe añadirse un segundo punto que es elaborar un reglamento sobre la forma de provisión temporal de puestos en el que se establezcan medidas favorezcan la promoción interna y la necesidad de realizar convocatoria pública bien se viene diciendo que hasta un 30% de los puestos que están en esta casa están de forma temporal otra de las puertas y vías de entrada de colocación de amigos de afines que desde luego debe erradicarse radicalmente y que debe establecer unas normas que den transparencia seguridad y confianza a los ciudadanos de que esta institución no es lo que se dice que es sino que es una institución moderna y cumple a rajatabla con el rigor y la profesionalidad que se le debe de requerir debería y como esto desde luego no es así y se da una temporalidad absoluta que genera una absoluta desmotivación en el personal puesto que parece que cuando se abre este puesto provisión temporal por aquí comisión de servicios esto debe arreglarse y debe hacerse un reglamento que dé como digo transparencia y seguridad jurídica y confianza finalmente todo esto incluso aunque pongamos en marcha estas medidas desde luego no sería suficiente para arreglar el total desaguisado del personal en esta casa del que son conscientes todos los grupos políticos pero que no se viene haciendo nada de hecho al revés se va incrementando si coge usted las modificaciones de la RPT lo que nos encontramos es con más creación de LDS de que se han creado ustedes la figura del coordinador para colocar a más funcionarios amigos suyos allí de confianza y no resuelven los problemas de personal que realmente hacen falta en esta casa y para ello desde luego es necesario imprescindible un plan estratégico integral donde todas las trabajadoras todos los trabajadores participen y pongan más medidas de estas que están encima de la mesa y esto de luego como digo son compromisos públicos y en el builibes de nuestro grupo que de luego queremos volver o poner otra vez encima de la mesa muchas gracias el portavoz de Ciudadanos tiene la palabra gracias señor presidente bueno nosotros desde que entramos en esta institución bueno pues abogamos por la eliminación de la libre designación y bueno pues que se diera prioridad para acceder a los diferentes puestos al personal propio de esta institución también es cierto que esas vacantes que que hay de personal en esta diputación y que en estos momentos no hay acceso por parte de muchos trabajadores que podrían acceder pues entendemos que podrían acceder a puestos de diferente categoría bueno pues para muchos de ellos sería un incentivo y una y una valoración a su trabajo y una posibilidad de crecimiento profesional por lo tanto vamos a apoyar esta moción muchas gracias doña Carmen García Romero por el grupo socialista tiene la palabra gracias presidente nos vamos a abstener en esta moción los grupos de provisión de puesto de trabajo están fijados dentro del marco social de la diputación no hay ningún sindicato que a ellos ni ninguna asociación sindical que se haya opuesto a ellos y por lo tanto nosotros podríamos estar de acuerdo en la elaboración del plan estratégico integral de los recursos humanos si se quedaría la moción en este punto la podríamos apoyar pero no en el resto y de todas maneras señor de la mora le dijo la sartén al cazo muchas gracias don José María Sánchez tiene la palabra por el grupo popular bueno pues ha venido muy bien el dicho que ha dicho doña Carmen hace escasos segundos y lo que ha dicho pues mi compañera Chabela en la intervención anterior yo creo que usted le va más rápido a la boca que a la cabeza porque ya no en la moción sino simplemente en los dichos que ha que ha dicho para describir lo que usted dice en la moción es decir la moción se queda corta para lo que usted ha dicho tengo que reconocerle que sus propuestas son siempre sorprendentes pero que en esta moción ya ha superado todo lo sorprendente que yo podía tener y mire que tengo una capacidad de sorpresa bastante alta es que usted es que usted está solicitando en su moción un acto de insumisión legal claro que ustedes son así si si no si se ha leído usted la moción pero es que luego la moción todavía no dice tanto como lo que usted ha expresado detallándola solicita que excluyamos una de las formas que la legislación vigente ha establecido para la provisión de puestos en nuestra función pública fíjese por otra parte bajo su sutileza que su sutileza siempre tiene algo detrás si si es verdad usted en vez de proteger e identificar a nuestros empleados públicos los coloca de forma irremediable en una situación de dependencia y servilismo como usted ha dicho en su explicación que los denigra hasta los extremos más insospechosos usted acaba de decir y no cumplen como deberían cumplir palabras textuales y va a ciudadanos y lo apoya manda nariz se caen hasta los vasos mire señor de la mora no podemos excluir una de las formas de que nuestra legislación de la función pública establece como forma de provisión de los puestos de trabajo y usted lo sabe porque además de ser ilegal truncaríamos las expectativas legítimas y honorables de la carrera profesional de nuestros empleados públicos pero eso en cualquier administración pero si ustedes donde han llegado lo han hecho siempre sí y además tampoco podemos elaborar y aprobar un reglamento sobre la forma de provisión de puestos porque tal regulación es ajena a las competencias propias de las corporaciones locales lease la ley de bases y el título octavo de la constitución a lo mejor quieren reformar la constitución también en ese título pero bueno y no nos pida que regulemos como si lo desconociéramos aquello que aplicamos y respetamos de día a día en la gestión que venimos a hacernos en cuanto a los principios de publicidad transparencia y legalidad fíjese usted que en la comisión del día anterior yo me fui para casa contentísimo porque nos dijo que era una administración modelo en el tema de transparencia que ninguna administración pública lo hacía yo me fui para casa ese día contentísimo y deje usted de hacer toreo de salón porque ahí el toreo de salón no va a cortar usted nunca las orejas aunque esté en contra de los toros como le hice muchos días a mi amigo Jesús Mari y además señor de la Mora nunca nos vamos a oponer a propuestas que profundicen en la planificación y en la estrategia de hecho sabe usted que estamos demostrando o que estamos intentando y estamos llevando a cabo una adecuada y específica valoración y auditoría en nuestros puestos de trabajo como se están llevando en multitud de ayuntamientos y gerencias y administraciones públicas de nuestro país además no se olvide usted que también tenemos que hacer y hacemos todos los días aunque no sean propuestas no son propuestas estrellas pero sí es gestión diaria y a veces pues demasiado apremiante y a veces con muchos errores y así lo reconocemos que sí que cometemos errores pero la gestión se desarrolla no como ausencia de estrategia porque hacemos estrategia este año por ejemplo en planificar las sustituciones de las residencias reclamamos incluso las coberturas urgentes y altas rotaciones del personal en las en las distintas subvenciones por parte de la comunidad europea que hemos tenido pues que hacer agentes forestales peones del mercado multitud de subvenciones que sean gestionadas del servicio personal y que los funcionarios no se han podido ir de vacaciones hasta el 17 de agosto por gestionar todas estas cosas también damos necesidad de cobertura a las categorías profesionales promoviendo comisiones de servicio como usted bien ha dicho pero cuando las bolsas que tenemos realizadas en esta casa no nos dan para tener profesionales y señor de verdad le agradecemos su colaboración con este tipo de propuestas pero solo le pedimos que la próxima vez sea mea realista respetuosos con los empleados de esta casa que están ocupando unos puestos de libre designación y si no es mucho pedir por favor que además sean ajustadas a la legalidad y al grupo ciudadanos por favor que serán las mociones que escuchen atentamente la defensa de las propuestas efectuadas por don Gabriel de la Mora y que no cometan el error y es un consejo que no sé quién para dárselo de aprobar este tipo de mociones muchas gracias señor presidente sometemos a votación don Gabriel de la Mora tiene la palabra gracias presidente yo lamento que tampoco usted se haya estudiado los tres años que llevo aquí porque estas tres propuestas son tres mociones tres mociones donde cada grupo ya ha expresado cierta suciedad de oposición y yo le digo que deja de usted de mentir de mentir claramente y de forma intencionada que la ley diga que se pueden determinados puestos de forma muy excepcional cubrir por libre designación no quiere decir que usted pueda elegir otro sistema desde luego nosotros si nosotros entramos en el gobierno de esta discusión y cualquier administración el grupo ganemos a la manca y allí donde yo esté la libre designación quedará radicalmente suprimida y como dice esta moción de forma muy excepcional y muy motivada algún puesto podrá hacerse pero desde luego ni secretario ni tesorero ni interventor ni director de área ni director de organización ni jefaturas de servicio jamás serán cubiertas a dedo habrá convocatorias públicas entre todos los funcionarios y nos gustaría encantados de la vida que los que actualmente están en la designación se puedan presentar y obtener las plazas porque eso les dará mucha mayor independencia de la que actualmente tienen en que usted puede decir ese informe no me gusta cámbiamelo y si no estás fuera y eso pasa habitualmente en las administraciones ¿por qué? porque se está abusando de esta figura de libre designación esto es la realidad esta figura se creó en los años 80 por un motivo muy concreto porque había funcionarios que venían de la dictadura y se estaban oponiendo a las reformas democráticas que el partido socialista imponía desde la administración y la cadena de mando no se estaba cumpliendo y esto empezó así pero en los últimos 30 años el abuso es evidente y la politización es desmesurada y eso lo reconoce Transparencia Internacional que pide desde hace años que al menos los puestos que deban una independencia como el tesorero el secretario de interventor no pueden ser cubiertos por la designación y eso es optativo no es obligatorio es optativo hay gente como el Partido Popular que lo pone a dedo porque así quiere controlar a todo el mundo gente como el Partido Socialista que se abstiene y no se moja no sabemos si es que claro a lo mejor lo hicieron ellos antes o lo pretenden hacer después pues no lo sabemos porque se abstienen y en fin y hay otros grupos como Ciudadanos y Ganemos que creemos una regeneración democrática al menos en esta diputación en este punto la libre designación tiene que acabarse e igualmente tiene que acabarse con el exceso y el abuso en la temporalidad que saben ustedes lo que es y ¿qué pasa? que les cuesta es difícil escuchar lo que yo digo de que colocan amigos pues sí claro que se han colocado a muchos amigos y familias en esta diputación durante los últimos 30 años que no lo quieren ustedes decir pues yo lo digo pues es la realidad y si duele duele y si no pues oiga arréglenlo que es su trabajo que usted señor don José María es el responsable de recursos humanos y tiene que es su responsabilidad y si no como muchas veces nos ha dicho y no puede hacerlo pues deje paso y deje a otras personas deje a otro gobierno deje a otros grupos políticos que tenemos interés motivación por hacer algo en esta casa muchas gracias desean intervenir algunos don José María Sánchez por lo grupo popular para cerrar el debate gracias señor presidente yo no miento yo fíjese usted se presenta en el ayuntamiento de Salamanca exclusivamente mi amigo Bautista decía anteriormente que usted es un no me acuerdo como decía un bueno no me acuerdo urbanita entonces se presenta el ayuntamiento de Salamanca y se presenta con unos representantes adscritos a un partido político que se llama Podemos sí 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 y usted en la próxima legislatura si sigue en política se presentará con gente que yo conozco además que milita en Podemos y que ya veremos cómo hacen el reparto ustedes para presentarse en el ayuntamiento de Salamanca lo que está claro es que usted se presenta con Podemos yo eso ahí no miento usted me habla de regeneración democrática pues mire le voy a dar la regeneración democrática yo a usted ayuntamiento ayuntamiento de Madrid 700 funcionarios de libre designación ayuntamiento de Madrid hombre usted achaca al Partido Popular de amiguismo y demás ¿no? 700 funcionarios en el EDE han crecido me parece que un 35% ayuntamiento de Cádiz tres cuartos de lo mismo ayuntamiento de Barcelona tres cuartos de lo mismo Zaragoza otros tantos ¿y qué me dice usted de Radio Televisión Española? ¿qué han hecho ustedes? no, 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 no lea bien yo no miento entonces si ustedes si usted concretamente en esta casa ha dicho ha dicho atacando a los puestos de libre designación y lo vuelvo a recalcar porque usted lo ha dicho en su exposición y el Grupo Ciudadanos que también tiene los libres de designación de esta casa así como los distintos funcionarios de esta casa y han apoyado su moción y usted ha dicho que no cumplen como deberían cumplir y dice que usted que el Grupo Ciudadanos y el Grupo Ganemos quieren regenerar esta casa que baje Dios y lo vea y no tengo más que decirle si en esta moción se ha demostrado que usted está en contra de muchos de las personas que vienen realizando su trabajo de forma efectiva en esta casa y que las propuestas tanto de unos grupos políticos como de otros logran sacar adelante porque el trabajo técnico es verdaderamente el que conlleva la puesta en medida de lo que aquí se hace si el Grupo Ganemos y el Grupo Ciudadanos opina esto yo no tengo más que decir gracias señor presidente concluido el debate pasamos a la votación Ganemos Alamanca Ciudadanos Grupo Socialista Abstención Grupo Popular En contra queda rechazada con 13 votos en contra 3 votos a favor y 9 abstenciones pasamos al siguiente punto del orden del día señor secretario el siguiente punto es también del grupo Ganemos Alamanca para crear una convocatoria de subvenciones a las asociaciones de mayores de la votación el portavoz de Ganemos Alamanca tiene la palabra gracias presidente bien desde que entramos en el presupuesto hemos registrado como enmienda que haya al menos 75.000 euros destinados a una convocatoria abierta de subvenciones directamente a las asociaciones de mayores bien hoy lo traemos esto como una moción para que haya un debate concreto sobre el mismo porque creemos que esto no entendemos como no se produce y no está ahora mismo vigente porque en esta casa se gastan creo que llegamos a 2 millones corríjame si me equivoco señora diputada 2 millones de euros en subvenciones directas nominativas prácticamente a organizaciones y otras entidades que es verdad que es menos lo que va directa pero lo que no entendemos es que hay unas convocatorias abiertas que existen a las organizaciones la de mayores que sabemos que por el invierno demográfico y el bautista son prácticamente las que más gente hay no tengan un apoyo directo y son las que hacen actividades todos los días sí que hay cierta línea a la federación que se va a pagar estructura y hace unos años a ciertos viajes pero desde luego creemos que es muy necesaria la creación de esta línea y le ponemos al menos 75.000 euros porque dada el número de asociaciones y el número de actividades desde luego un presupuesto inferior no sería ni siquiera operativo gracias portavoz de ciudadanos tiene la palabra gracias señor presidente bueno entendemos que es positivo que este tipo de asociaciones la de mayores que son muy numerosas y que bueno acaban realizando una labor social dentro de todos los municipios pues y dentro de esa autonomía que tienen puedan percibir o recibir desde esta diputación una subvención para gestionar todas aquellas actividades que realizan a lo largo del año por lo tanto al igual que se subvenciona a asociaciones juveniles de esta diputación bueno pues por qué no se puede subvencionar a esas asociaciones de mayores que tan buena labor hacen en los municipios y los municipios sobre todo aquellos municipios más pequeños con las dificultades que conlleva muchas gracias por el grupo socialista tiene la palabra su portavoz gracias presidente esta es una reivindicación que ha hecho el partido socialista desde la primera moción que presentamos sobre este aspecto fue en el 2007 ya dentro de este pleno siempre se nos ha dado la misma razón y nosotros volvemos a plantear lo mismo sabemos que hay un convenio con la federación dicho convenio la federación reparte actividades actividades y concretamente cuatro grupos de actividades a las diferentes asociaciones que hay en la provincia lo que ha generado un descontento dentro del seno de la propia federación de pensionistas de asociaciones de pensionistas y jubilados porque no todos los ayuntamientos no todos los pueblos o no todas las asociaciones reciben este tipo de actividades que oferta la federación y en muchos casos algunos de ellos tienen o algunas de estas asociaciones se tienen que conformar con actividades que ni siquiera los usuarios de la propia asociación quieren simplemente porque son los que la federación provincial les da para que puedan desarrollar por lo tanto planteamos dos cuestiones una que las subvenciones sean nominativas a cada asociación no a la federación y en todo caso si no se aceptara la moción pues sí que se vuelva a hacer el concierto con la con la federación de asociaciones de pensionistas y jubilados para que se garantice cuando al menos que todos los todas las asociaciones puedan disponer de las actividades que con el dinero de la diputación se subvencionan porque si no lo que se está creando es un desequilibrio muy fuerte que hace no que desaparezca la federación pero sí que en municipios se haya haya desaparecido la asociación de pensionistas jubilados porque no tienen dinero propio para desarrollarse y desde luego están desacuerdo en total desacuerdo con la política que está llevando a cabo la federación a la hora de repartir las subvenciones muchas gracias por el grupo popular doña Eva Picado tiene la palabra gracias presidente bueno pues es sorprendente que usted que se hace ver hace gala de las propuestas de la creatividad que nos dice que nosotros no tenemos precisamente ni propuestas ni creatividad para realizar acciones en la provincia pues es sorprendente que nos haga la misma propuesta nos haga la misma valoración cuando ya esto se ha debatido en el en el pleno de presupuestos ¿eh? junto con otros con otros en otros momentos que ya nos la ha trasladado en la comisión no somos capaces de convencerle bueno creo que no tampoco la tenemos que convencer nosotros consideramos que el trabajo que están desarrollando los animadores sociocomunitarios en esta provincia pues es espectacular no sé si nosotros es verdad que nos decís que que las en comisión os informamos a detalle de todos los informes sobre el desarrollo de la actividad que se está realizando en la provincia pero no sé si no la entendéis no sé si usted no la entiende en el último informe de gestión os explicamos qué hacen los animadores sociocomunitarios en todos los municipios que uno de los colectivos que mayor trabajo desarrolla con estos animadores es el colectivo de mayores que se está atendiendo a 250 asociaciones de toda la provincia y que lo están desarrollando los 15 animadores sociocomunitarios de nuestra provincia pues hombre a mí me parece que usted nos acuse de abandono a las asociaciones creo que es una escenificación en la que realmente bueno pues no tiene ningún sentido 8 millones de euros más de 8 millones de euros dedicamos el área de bienestar social dedica esta diputación al colectivo de mayores en todas las administraciones públicas alaban el proyecto depende de ti de esta que es financiado por fondos propios de la diputación que tiene unas valoraciones de satisfacción de todos los mayores el año pasado solo exclusivamente el año pasado llegamos a 240 municipios 720 talleres 4.596 participantes 7.680 horas de formación este año este año hemos hecho un presupuesto para que lógicamente los municipios y lógicamente son los mayores de más de 60 años no 65 más de 60 años que quieran participar en todos los talleres hemos hecho un presupuesto para llegar a 10.000 a 10.000 horas de formación para toda la provincia hombre vamos a ver hay que escuchar a los mayores es muy fácil decir vamos a dar dinero a los mayores hay que escucharles hay que escucharles también cuáles las necesidades y las complicaciones que tienen en algunos momentos para la propia gestión de la subvención que eso es lo que nosotros hemos hecho el gran esfuerzo que los animadores se están dedicando para que sus expectativas y que las actividades que ellos quieran bien de forma general para toda la provincia o bien de forma específica para las asociaciones que quieren alguna actividad en concreto esta diputación se lo está ofertando entonces hombre bueno pues está muy bien quiere usted vender humo diciendo este guiño político con que efectivamente vamos a dar dinero a la asociación de mayores hombre no vamos a ver qué se está trabajando y si hay alguna propuesta que usted tenga pues nosotros la vamos a estudiar usted no puede decir que la gestión que estamos haciendo con la asociación de mujeres es buenísima porque la demanda que nos han pedido y ahora usted la asociación de mayores vamos a ver si les complicamos la vida con la gestión de la propia subvención hombre no bueno por supuesto pues no vamos a apoyar esta moción también le digo que no termino de entenderlo muy bien a veces usted habla de que no hay que apoyar a las asociaciones que hay grupos de trabajo que hay que apoyar nosotros apoyamos a las personas el grupo la ministra que que ha dimitido en la reunión de la plataforma del tercer sector en el mes de julio ha apoyado la alianza de las asociaciones pues hombre nosotros también apoyamos anteriormente y seguimos apoyando por supuesto que nosotros apoyamos a las asociaciones apoyamos a la plataforma y hombre pues tenemos que decir que tenemos un tejido asociativo y de colectivo de mayores que lleva desarrollando actividad durante muchos años y que gracias a la colaboración de la diputación y al apoyo a los mayores pues tenemos lo que tenemos muchas gracias tienen aviones portavoces especialmente el diputado proponente podemos someter a votación ganemos a la manca a favor ciudadanos a favor grupo socialista a favor grupo popular en contra queda rechazado por 12 votos en contra frente 13 votos en contra frente a 12 votos a favor pasaríamos al siguiente punto al siguiente punto del orden del día sería la contestación de una pregunta que había quedado sin contestar le doy la palabra al diputado don Manuel Rufino García gracias señor presidente quedó sin contestar una pregunta era de un camión de bomberos que evidentemente ha ido a Béjar ya está entregado y ya está completamente operativo en el parque respecto de la otra pregunta que quedaba de de la ampliación de de los bomberos presenciales en Béjar estamos en negociaciones ahora mismo con el ayuntamiento y según vayan las negociaciones así se determinará gracias señor presidente desee intervenir no le veo don Gabriel ah perdón era Antonio perdón sí sí disculpe sí era don Antonio alguno sí desee intervenir no bueno ya aproveché para controlar a don Gabriel pasamos ahora sí a las preguntas escritas de don Gabriel de la Mora que se han realizado le doy la palabra en primer lugar a doña Chabela de la Torre sí gracias presidente respecto a la primera pregunta está absolutamente justificado existe un informe del director de la obra existe un informe de necesidad que ha evacuado el propio centro gestor y el el proyecto está correctamente informado también por el ingeniero de la diputación gracias desee intervenir don Gabriel de la Mora tiene la palabra sí claro la pregunta que le hago es que si esos informes son previos o posteriores a la visita del presidente fecha doña Chabela de la Torre los informes se han hecho en la fecha en la que se les han solicitado desde luego las conversaciones con el director de la obra son previas a la visita del presidente pasamos a la siguiente pregunta que respondería don Javier García Hidalgo gracias presidente se dio cuenta la comisión creo que fue de cultura este miércoles pasado no el anterior a una pregunta que ya había formulado y una documentación que ya había solicitado el grupo ciudadanos se dio cuenta verbalmente en esa comisión que creo que usted no estuvo por mi parte explicando pues las diferentes contratos y demás con quien con quien la empresa la empresa lo tiene cerrado y se le ha solicitado que sea por escrito que nos aporte la documentación y en la comisión de este miércoles que ya usted hizo esta pregunta yo le respondí que el próximo miércoles en la próxima comisión se le daría cuenta por escrito ¿desea intervenir? don Gabriel de la Mora tiene la palabra sí esta pregunta viene respecto al contrato de gestión de muy vegaterrón porque en este contrato como en muchos otros contratos nos vemos que surge informaciones de posibles incumplimientos y al final cuando uno va a preguntar se pueden tardar meses y la diputación parece que no está supervisando adecuadamente la gestión de los contratos y que las empresas cumplan con sus obligaciones entonces le hemos pedido al diputado desde hace meses que nos dé cuenta de si efectivamente punto por punto del contrato se está ejecutando o no y verbalmente finalmente el otro día he dado cuenta pero lo que queremos es que verbalmente ni el equipo de gobierno ni luego las empresas nos fiamos nada lo que queremos es documentación que es lo que debería cualquier administración sería solicitar a las empresas sobre la ejecución de los contratos aunque sea mínimamente como hacen el ayuntamiento de Salamanca que es mínimo los TC2 etcétera de ahí que hace unos meses aquí se prepusiera por este mismo grupo un servicio específico de apoyo a la supervisión y ejecución de los contratos dado que es que nos vemos diariamente con dificultades hace unos meses también pedí que el contrato de conservación de carreteras se nos diera cuenta de qué protocolos existían sobre la supercusión y ejecución y al final pues no nos dieron nada un informe sobre lo que se había hecho etcétera etcétera nuevamente gracias si desea intervenir si no no don Javier García Hidalgo tiene la palabra gracias presidente eso de hace unos meses no es del todo cierto porque quien primero ha solicitado esta documentación ha sido el grupo ciudadanos y bueno pues yo le contesté verbalmente con parte de la documentación y verbalmente en la comisión que usted no estuvo y no acepto eso desde hace meses porque realmente es de mayo o junio o sea que tampoco se quiere apuntar el tanto cuando no es suyo pasamos a la siguiente pregunta respondería don Carlos García Sierra sí muy brevemente ninguno don Gabriel don Gabriel de la Mora si desea intervenir la pregunta es si según se ha manifestado en un medio de comunicación implicados en la trama corrupta conocida como caso enredadera mostraron su interés por la contratación del parque de bomberos de Villares de la Reina en estas conversaciones que se han filtrado por lo visto habría habido interés en esto y la pregunta es si había algún contacto dicen ustedes que ninguno entonces yo le pregunto que cómo explican que profesionales del ramo especialistas en la materia hace poco el domingo en un medio de comunicación de masas manifiesten públicamente que con lo que se paga la empresa privada por la gestión del parque de bomberos de Villares se podrían financiar dos parques con gestión pública según creo que el vicepresidente de la asociación de bomberos de Castilla y León o de Salamanca yo no soy experto evidentemente en las cuentas pero sí que me gustaría que se hiciera algún tipo de análisis económico sobre este parque porque bueno que un profesional especialista en la materia de forma muy indignada venga a decir que con lo que estamos pagando la diputación por la gestión de este parque de forma privada se puedan pagar dos parques con gestión pública a mí me genera dudas y desconfianzas gracias don Carlos García Sierra yo os quede lo que dice un tercero permítame pero ha habido aquí ya contratos llevando parques de bomberos y se han cumplido perfectamente y se ha prestado el servicio la cuarta y última pregunta hecha por escrito le corresponde responderla don Marcelino Cordero que tiene la palabra sí gracias vamos a ver señor de la Mora voy a hacer su trabajo digo su trabajo porque en las mismas en el prigo de condiciones para judecar dicho servicio en el artículo número 8 garantiza todo lo que usted está solicitando de los trabajadores dice y se lo voy a leer textualmente dice que se da de cuenta de la empresa adjudicataria y con cargo a la misma la contratación del personal necesario para atender el objeto del contrato y el pago de las obligaciones derivadas de dicha contratación así como el cumplimiento escrupuloso de todas las determinaciones legales y reglamentarias en materia de personal derechos pasivos seguridad social y cualesquiera otra en materia laboral igualmente el adjudicatario estará obligado a mantener al personal contratado debidamente afiliado a la seguridad social y al corriente en el pago de las cuotas correspondientes yo creo que garantiza en todo caso a los trabajadores de dicho servicio muchas gracias si desea intervenir don Gabriel de la Mora tiene la palabra gracias presidente no esperaba menos que lo hiciera lo cierto es que desconozco los datos de este contrato porque realmente he tenido una reunión ayer o el resto de grupos creo que la han tenido con ciertos trabajadores de la casa donde nos han surgido también ciertas dudas sobre este contrato porque vienen a decir no sé los números quizás estén equivocados no lo sé esto ya lo estaremos estudiando la próxima semana echaré bien las cuentas por eso le pregunto a usted para que sean conscientes que dicen que que los costes laborales son de 1.300.000 digo 1.400.000 según pliego y que ahora mismo estaríamos hablando de que las empresas que están pujando habrían ofrecido 1.300.000 yo no sé si eso es posible si no es posible de luego si los datos son los correctos y adecuados porque no me he dado tiempo desde ayer hacer el análisis de los costes pero de luego si fuera así quiere decir que el pliego algún fallo o error debería de tener porque no puede ser que un pliego permita a una empresa hacer una baja por debajo de los costes laborales y si es así desde luego deberían excluirse como digo es una duda porque no lo he podido acreditar tanto los números por eso le hago la pregunta de que desde luego la diputación debe garantizar en todos sus pliegos y contrataciones que desde luego no haya bajas por debajo de los costes laborales que el propio pliego establece si desea intervenir don Marcelino Cordero tiene la palabra si efectivamente el coste del personal en dicho pliego contempla aproximadamente el 77% del volumen total de la adjudicación en todo caso yo me ciño a lo que dicen las bases del propio pliego en ese artículo 8 se garantiza si alguna empresa incumple lo establecido en el pliego de condiciones se desestimará y en todo caso una vez adjudicado este servicio a una empresa si la empresa no cumple con lo que está escrito es motivo de restricción quiero decir que de alguna forma o en todo caso se garantiza a los trabajadores su bienestar laboral yo creo que está bien garantizado es lo que puedo decir esperemos que así sea yo también lo deseo y mi grupo también gracias bien pasamos al turno de preguntas orales en pleno si las hubiere doña Carmen Ávila tiene la palabra muchas gracias señor presidente yo solamente quería hacer una pregunta hace meses que se puso en marcha a partir de la propuesta de esta diputación de la administración electrónica en los ayuntamientos y había una propuesta y un compromiso claro también por parte del Partido Popular de atender las necesidades de aquellos equipos informáticos para llevar a cabo con mayor eficacia y eficiencia la administración electrónica me gustaría o nos gustaría a nuestro grupo saber en qué momento estamos y si se va a llevar a cabo en un periodo de tiempo corto tienen dos líneas una para para equipos informáticos y otra y otra línea pues para escáneres digitales y bueno pues se va a sacar en breve está ya prácticamente ya está incluso creo que está creo que ha pasado ya incluso por los órganos por los habilitados nacionales y demás y se va a sacar pronto pues si no hay más asuntos que tratar se levanta la sesión desde 29 20 20 20 20 21 21 22 21 22 22 23 21 23 23 25 22 ¿